Hola, ¿qué tal? Acá otra vez con el avolpismo y por supuesto siempre muy feliz, muy contento por las personas que consiguen acá, Chiqui, la gente. Hoy viene alguien muy conocido mío por supuesto de hace años, creo que cuando yo me iniciaba como técnico él estaba iniciándose también como jugador, después llegó a la selección, ya va a contar él su historia y después un gran técnico y técnico de la selección allá haciendo en el 2014 en Brasil una gran campaña y bueno, después le explicará su carácter, su forma de ser, qué pasó, pero en lo que es el profesionalismo, el trabajo, otra cosa con lo que pasó. Miguel Herrera, un gusto, tanto tiempo. Ricardo, un placer estar contigo, la verdad de las gentes que siempre he dicho que te dejan marcados en el fútbol, Chiquis, ¿cómo estás? Un gusto, saludarte. Igual, Miguel, gracias por eso. Y nos conocimos, bueno, yo creo que te iniciaste en Santo, me imagino, porque yo te vi allá. Yo debutó con Tecus y de ahí me voy a Santos y ahí fue donde me vieron ustedes. Claro, ahí estaba con Rafa Puente, estábamos en esa dupla en el Atlante y uno llega, en aquel momento llegaba Santi y estaban los preliminares, que una de las cosas que yo digo, que los jóvenes ahí empiezan a escuchar a la gente, el grito, cosa que hoy se hacen esos partidos en las canchas auxiliares y no sirve, por lo menos en el de la 20, digo yo, que exista en el preliminar. En Argentina, por ejemplo, yo cuando empecé estaba la tercera y antes estuvo la reserva. Pero bueno, ahí lo vemos a Miguel ese día que jugaba como un 9 allá, 9-7. Bravo, 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 bravo. Sí, picante, picante, picador. Y el otro era Galindo, me parece. El Chauke. ¿Cómo se llama? El Chauke Galindo. Ah, no me equivoco. Sí, sí, sí. Veo a los dos y, claro, estábamos así mirando y le digo a Rafa, che, mirá a ese, cómo pica, cómo se mueve. Lamentablemente, bueno, en el fútbol alguna vez uno piensa algunas cosas y el amigo de él y amigo de mucho, Toño García, se le ocurre, chau, basta con la mancuerda. Y él viene. A mí me lleva Ricardo al Atlante. Ricardo es el que me pide, se me acerca Rafa y Ricardo es el que pide que yo llegue al Atlante. Y cuando yo llego al Atlante, él se fue. No, me echaron. No me echaron. No, ¿cuánto fuiste? No me contrataron. No, te fuiste, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, cierto, me contaste. Siempre dicen que yo me fui a Chima. No, me contaste, me contaste. Mentira. Me contaste que ya no me hicieron la dupla. Dicen cada verso, y esto es como el verso ahora que no quise ser consultor de la selección, versos que tiran para arriba, porque me sienten con el señor, con el que sea, mano a mano. ¿Cuándo? Yo dije que no. Yo lo único que dije es si yo voy a opinar, si voy a ser consultor, te tengo que ver trabajar. No en la cancha. Yo voy a estar allá arriba, todavía dije con Duilio. Pero veo cómo trabaja y después le puedo comentar. Mira esto, mira aquello, comentarios, para qué abrir más los ojos. Vos tenés esta idea, pero cuidado con esto. Pero jamás me negué al margen con todo lo que le debo al fútbol y estuve en la selección. Pero en el caso de él también después me pusieron de que yo me fui a Chivas. Mentira. Mentira. Antonio dijo, basta de la mancuerna. Yo dije, Rafa, quédate vos. Rafa trae a Gamboa. Sí. Y yo me quedo un mes o dos meses, no sé qué pasa. Y ahí vengo con el señor acá, le hacía pan y agua, en aquel entonces, a Chivas. Pero ya no lo vi a él. Sí, ya no. ¿Y usted dónde coincide? En Querétaro. Porque él regresa después al Atlante, ese equipo desciende del Atlante, él regresa a la institución, agarra el Querétaro. No, bueno, primero está con el Atlante, de forma se agarra Querétaro. Se forma Querétaro, de la compra de Tampico Madero y del Atlante, los que habían descendido, se hace el Querétaro y él es el técnico. Y también empieza a trabajar con Atlante y al final, para que el Atlante ascienda, cuando asciende el Atlante. No digas eso, que yo no ascendía el Atlante. Tú lo ascendiste. Igual que tú hiciste campeón de Alto Luca. Si no te lográs que te mandaba a vos, a hacer un favor, para que no digan nada, que estábamos en el azul. Estábamos en la liguilla y yo no podía, porque yo había dirigido el Querétaro. No se podía, y Miguel Marín, que en Paz Escanse, estaba en Gallos. Con Mesa. Con Mesa, sí, con Enrique. Y entonces ahí era el rollo. Entonces él, como no podía bajar, no podía estar, porque él estaba dirigiendo en primera, nos mandaba. Entonces me decía, ve y dile a Torres Salinas. Yo le decía a Torres Salinas, que en Paz Escanse también, que el técnico. Y le decía yo, oye, pues Ricardo, esto, esto. Ricardo trabajaba con ellos. Pero bueno, pues ese fue el... Tú llevabas la información. Te vamos la información. Claro, lo que pasa es que yo entraba a la tarde. Yo entraba a la tarde y a la mañana era un bluff. Y yo entrenaba un poco a la tarde, en la ayuda a Antonio, que ya había vendido el Querétaro a los hermanos Mellado. Sí. Y yo ya había salvado con ellos, que estaba él, estaba Romano, Pepe Cruz. Y ya habíamos salvado, tuvo Almaguer. Wilson Grañolati. El Wilson, en la fecha 19 vino Wilson Grañolati. Entonces ya habíamos salvado el Querétaro, ya la venta del Querétaro ya estaba, la recuperación para Antonio García, el dinero que había comprado el Tampico. Sí me entendés, la franquicia. Sí, sí, la franquicia. Oseguera y Luis Miguel Saladón. No lo dirigí, me acuerdo, porque lo leí. Mario García y Gutiérrez. Después estaba ese gante, gante, delgado. Y siempre me olvido uno que lo vi trabajando en León. Ricardo, el central derecho. Lo vi trabajando en León. Ya conozco ese equipo. Sube el equipo, se le gana allá en Puebla por penales a Pachuca. Se va al tercer partido. Y viene él otra vez al Atlante, viene Romano, viene Wilson y con el equipo que teníamos. Bueno, por eso jugaban ya tan parecido que no tuvieron problema de seguir, que fuimos superlíderes. Lamentablemente perdemos un partido con Cruz Azul increíblemente. Habíamos ganado 3-1 en el Azteca y perdimos 4-2 de local. Perdemos por la pose de la tabla. Por eso, sí, sí. Que nos anulan el gol. Bueno, perdón, pero nos anulan un gol que era válido. Chico de Sal. Pero bueno, ahí conozco a él como jugador. Y bueno, llega a la selección con Mejía Varón. Después se mandó una con Del Olmo. Con Honduras, ¿no? Con Honduras, con Del Olmo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué jugaba en Santos? Olmo, sí. Del Olmo. Igual el equipo gana 3-1, gana muy bien, muy convincente. Me echan. En la semana él me echa de la selección. Me dejaron mis cosas. La verdad que ese grupo era un equipo muy fuerte, muy bravo, mucho carácter. Y lo llamaron. Le dijeron, no, no se va, no se va, no se va. El grupo me dejó en la selección. Y luego termino jugando con Canadá, el partido decisivo. Te vas a quedar, pero igual tienes que trabajar. Y después al Mundial no vas. Y después ya al Mundial me deja afuera. Él me dijo, estás en la lista de los que se quedan. Porque te acuerdas que pasa lo de León. Se mete el aficionado y me pega una patada. Y yo me agarro a trancas con el tipo este. Y él me habla un día a las seis y media de la mañana, siete de la mañana. Y yo, oye, Miguel, ¿cómo estás? Mi hija varón, dormidísimo. Y yo, ¿qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Oye, pues quiero hablar contigo y decirte a ver qué pasó. Que le explicara qué había pasado. Le dije, no, pues a esto me calenté. La verdad, por ahí me equivoco. Bueno, no te preocupes. Yo ya tengo claro quiénes van y quiénes se quedan. Como iban a ir quedando eliminados los equipos y entrando a la selección. Era el partido, pasé a la liguilla. Estamos a la liguilla. Me dice, tú estás en la lista. No te preocupes. Nos elimina Toluca. De ese torneo. Da la lista. Y da los nombres de los que quedan eliminados. Y yo no estoy. Dije, bueno, me va a llamar. Tengo perdido el teléfono hasta ahorita. Sí, no te marca. ¿Pero qué crees? Que la orden vino de arriba, ¿sabes? Mira, yo siempre he dicho. Yo y acá hay dos técnicos de selección. Que creo que podemos certificar. Por lo menos a mí y a él. ¿A ti alguna vez te impusieron a alguien? ¿Te dijeron que él tenía que ir a la selección o no podía ir a la selección? No. A mí tampoco. ¿Y por qué dicen todos que sí? Porque se inventan. Como dice Ricardo, inventan. Yo puedo entender que hubo mucha presión. Por si me llevaba o no. Por todo lo que había pasado y todo eso. Pero así como él me llamó. Que yo no le pedí que me llamara. Pues también de regreso me hubiera llamado. Y me hubiera dicho. ¿No vas? ¿Sabes qué? Hay mucha presión. No te puedo llamar. Se acabó y no pasa nada. Porque yo no le pedí que me llamara. Si él no me hubiera llamado y no me lleva. Pues no me lleva y se acabó. Sí, pero te dijo. Yo siempre pensé. Pero él habló y me dijo. Entonces siempre fue lo que yo al final en una discusión que tuvimos. Yo ya era auxiliar de Reynoso. Cuando nos encontramos en la pretemporada me dice. Ah, mira. Ya vas a estar de este lado y vas a saber cómo es tomar decisiones. Y digo, espero nunca equivocarme y no tomar decisiones como las toman otros. Y me di la vuelta y me fui y me regañó Reynoso porque dije eso. Pero terminas en esa después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí que hacen. Ah, equipazo, equipazo. Es equipazo. Pero yo estaba de regreso al Atlante. Después de ese mes a regreso al Atlante. Y el Atlante lo agarra Manolo Lapuente. Y ahí, como salió Toño García, que ya toma otra vez Burillo y, bueno, Cuchonal. Y Manolo y Toño no se llevaban. O sea, gana Toño. Claro, ahí justo yo asumo la selección, Don Miló. Sí. Y ahí estaba en el Atlante que me prestaba. Sí, a Ecuador es para que hiciera fútbol. Al papá de él, a Rafa Puente Jr. ¿El papá de él? Tuyo. No, sería mi abuelo, porque si mi papá es Rafa Puente Jr., su papá es mi abuelo. No, no. No, no. Yo le prestaba a Rafa Jr. Ah, tú le prestaba. Yo trabajaba con Atlante y él estaba en selección. Entonces, cuando necesitaba gente, yo le mandaba gente para que terminara de tocar. Claro, yo estuve con Baños y Baños también. Sí, también, sí. El otro día lo estuvimos así hablando con Baños. Y ahí empezaba tu carrera cuando se va a Reynoso, ¿no? Se va a Reynoso. Yo llego por Toño. Toño me sienta con él, me dice, él va a ser el auxiliar. Traigas a quien tú traigas, él va a ser el auxiliar del equipo. El profe Reynoso acepta muy bien. Cuando él se va, nos llaman al palco y me dicen, espérate aquí. Entra al palco él. Sale Toño y me dice, ya lo echamos. Te vas a quedar todo al frente. Y digo, no, Toño, yo no me puedo quedar así. O sea, yo estoy llegando con él. Entonces, entro a la junta y ahí me dice, Cuchonal, te vas a quedar de interino. No me dijo de interino. Te vas a quedar en el equipo, diciéndolo ahorita tú. Y entonces yo le dije, no, no. Yo me tengo que ir con el señor, yo me tengo que ir con el señor. Y él en ese se portó muy bien. Ahí se portó muy bien el profe. Dijo, no, no, tú no eres gente mía. Tú eres gente del Atlante. Yo no tengo ningún problema. Te están proponiendo y yo no tengo ningún problema. Ah, si usted me da autorización, yo sí, encantado, se me quedo. Y ahí me quedo. Yo pensando que iba a ser en Tinianato. Iban a empezar a hablar con otros técnicos y me iban a traer a otros. Pero no, afortunadamente, el empato al señor 0-0, que ese Toluca le metía 20 goles a todos. Le empatamos. Nos apedreó el rancho por todos lados. Igual falla uno el paraguayo en el último minuto. El paraguayo Paredes. Ya, un centro al segundo palo. Cristante había salido a chicar del centro. Solito Paredes ahí a medio metro de la portería para que le pegara la pelota y se metiera. Y ganábamos 1-0. Porque era ya el minuto 90 y algo. Chileno. ¿Qué chileno? Paredes. No, Paredes, el paraguayo, el 9. ¿Chileno? Que estuvo en América. No, no. Paraguayo. ¿Hubo otro? Sí. ¿No era el que jugó conmigo con los balditos? No, no, no. Antes, antes, antes. Antes, sí. Yo traje a uno con los balditos. Sí, no, no, no. Antes, antes, antes. Ah, mira, yo te lo conozco. Sí, que estaban en América. Era un central y un 9. Y se los pasaron al Atlante. Ya cuando llegó ya estaban ahí. Y la falla. Y empatamos a cero. Entonces me dice Toño, bueno, hay que ganar, pues, ¿no? Ya me senté con Mario Carrillo, ya me senté con Tena, ya me senté con dos o tres que me han hecho oído hablar. Pero si tú ganas, yo te respaldo. Y justo le ganamos a Santos 2-0, ahí en esa, y ahí ya me quedo. Salvamos el equipo del descenso, que estábamos jugando con León. Se va León al descenso y nos seguimos. Y ahí fue. Desde esa época a hoy que estabas dirigiendo en Tijuana, que ya estuviste en América, ¿qué cambio ves? Porque viste ahora que no están los jugadores de antes, que hay que mandar a los jugadores a Europa. ¿Qué está pasando? Empezando. Número uno, hay pocos técnicos mexicanos dirigiendo. ¿Está claro eso? Sí, pero se ha perdido la confianza en el técnico mexicano, que se la dan al extranjero. Y volvemos a lo mismo, cuando a mí es el extranjero, a ti no te consideras extranjero, el Duca tampoco es extranjero, Romano tampoco es extranjero, Wilson tampoco es extranjero. Son tipos que se hicieron en México, que han hecho todas sus carreras en México, y como técnicos se hicieron en México, y han tenido la oportunidad de dirigir en México, ¿no? Yo digo los que traen de fuera, que no está mal, yo no estoy peleando con los que vengan de fuera, pero le dan más confianza, el voto de confianza se ha ido contra los de allá. Porque yo digo, Anselmi lo hizo extraordinariamente bien, muy bien. Pero ¿por qué le das voto de confianza a Anselmi si puedes tener un mexicano? Pepe Cruz, que ya fue campeón, Daniel Guzmán, que ya fue campeón, mismo Romano, que... Ahí tú, para, 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 no te vayas tan atrás. Antes que llegara él, ¿no estaba el Potro Gutiérrez? Sí, el Potro. No, pero le dieron nada de confianza. Y no le dieron nada de confianza, y lo echan. Lo que pasa es que él, capaz, que como estaba más y estaba activo, y yo todavía alguna vez me pierdo algunos partidos, pero me parece que ya el Potro jugaba con línea de tres. Y lo hacía bien, sí. Y entonces, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no le hagan ese mismo respaldo al técnico mexicano? Por eso hoy en día ya hay muchos técnicos extranjeros. Pero ahorita lo veníamos hablando con la gente que me trajo. A este, ay, el chico, el que estuvo dirigiendo en Atlas, que es de Tijuana. Bejamín Mora. A Bejamín Mora. Y que aquí estuvo ya. A mí me parece que no lo hace tan mal con Atlas, el torneo que tiene. Sí, estuve. Anda bien, anda bien el chavo. Y de repente, pues ya no, siempre ya no hay, nos vemos. Y nadie lo buscó. Y se traen a un técnico que tampoco le fue bien en donde estuvo antes. Y reitero, no tengo nada contra el técnico ni contra la persona. Estamos hablando de por qué es la más oportunidad. No, no tengo ganas ni el chulo. Exactamente, más oportunidad al técnico extranjero que al mexicano. Entonces, yo creo que se ha perdido que le diga, y reitero, el técnico extranjero, si yo voy a Sudamérica o a Europa o a la MLS, pues voy a llegar como extranjero, güey. Pero porque me lo gané, porque me llevaron. Y porque tienen confianza. Lo mismo que pasa con los que vienen. Pero si aquí en México hay buenos talentos, hay buenos técnicos, ¿por qué no se le da oportunidad a esa comunidad? A ver, te pregunto, Miguel, tú que tienes gran relación, y lo saben todos, con Jorge Alberto Hank, muy buena relación, incluso son amigos. ¿Nunca le has preguntado eso? ¿O qué recibes de información tú de los directivos, de por qué no tienen tanta confianza en los técnicos mexicanos? Bueno, mira esa parte de somos amigos, todo el mundo son muy amigos. Sí, me hice muy buen amigo de Jorge, sin conocerlo. La verdad que siempre me ha tirado muy buena vibra. Pero yo digo que también, soy muy amigo de baños. Baños, sí, jazos, ¿no? Culebros, de mis amigazos que tú ven del fútbol. Y a todos les ha tocado de repente darme las gracias, porque así es el fútbol. O sea, a ellos te toca que eres buen amigo de una persona, a lo mejor no tanto, y te dan las gracias. Pero al final de cuentas yo siempre he dicho, no pasa por esa relación. Yo cuando hablo con Jorge, bueno, Jorge tiene un socio que es Bragarni. 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 Que tiene mucho peso en algunas decisiones dentro de la cabeza de Jorge, porque las decisiones las toma Jorge 100%. Pero al final de cuentas, una persona que le está hablando a la oreja, y yo me llevo muy bien con Bragarni. O sea, lo conozco bien porque desde la vez pasada que estuve en Tijuana, lo conocí, me hizo muy buena onda conmigo, y ahí lo veía siempre, socio del dueño del equipo. Pero yo insisto, de repente que los representantes estén hablándole a los dueños con tanta facilidad, pues los llena de dudas. No sé si los convenzan o no, ya lo dirá cada persona o cada presidente, pero los llenan de dudas. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. ¿De qué dudas? ¿De llenas de jugadores? ¿Qué dudas? Y de dudas si realmente están tomando la decisión en los técnicos. La decisión es correcta, claro. En los técnicos. Ah, también. Si vos, yo te digo, por eso estoy borrado, mirá que desde el 2020 que me fui de Toluca, fíjate que, digo, haber sido muy malo como técnico porque no me llamó un representante. Uno. Che, ¿te querés que te maneje? Uno. Entonces estás borrado cuando yo siempre digo, yo quiero a los representantes, pero si el representante tiene o sabe que si fue contratado un técnico, trae el jugador, no me interesa si se llama Jiménez, López, pero traelo con la característica que yo te pido. Lo buscas, claro. Entonces, a eso le llenan de cabeza, claro, porque de repente quieren también el técnico amigo. Claro. Sí, que deje todo. Bueno, Garnier debe manejar cerrados los ojos arriba de 10 técnicos. Te fuiste bajito. Cerrados los ojos, dije. Sí. ¿Para qué voy a decir más? Entonces lleva y pone a ese técnico y si logra poner ese técnico, ese equipo es reforzado por él. Porque él paga, no paga, te dice te doy tanto, después te doy tanto. Hace todo un manejo. Por eso es socio, como dice ahora. Vos fíjate, ¿cómo cambió el fútbol? ¿Qué socio? Claro, porque yo llevo tantos años en esto, fui jugador, ahora ya no me interesa, ya tengo más de 70 años, ¿qué me interesa si hablo o no hablo? Pero, ¿cómo cambió? Porque la gente tiene que saber, antes el representante iba a ser socio de uno. Sí, no, no, que un coño no. Pero, por favor, hoy tantos negocios hicieron que yo a él sabía dónde lo conocí, en Querétaro. A Abramni. Claro. Sí, era el que manejaba todo. Yo fui con Jimmy Gormi, que Dios lo tenga en la gloria, y Jimmy Gormi nos hace unos partidos en Querétaro con la Sub-23. Tenía, creo que más grande que todo esto, lleno de caseteras, de videos. Más grande que todo esto. Entonces, mirá si lo conozco. Me parece que ha hecho cosas muy buenas. Yo no estoy de acuerdo en el sentido que impongan los jugadores, ¿me entendés? Que respeten a los técnicos, mirá, necesitamos esto, reforzamos esto, y que te traigan los jugadores. Y si no lo... Perdón, perdón. Si no tiene ese jugador, dejálo que gane la plata al otro. No que vos convences, como bien dice él, de oído al presidente y traes a aquel, y que de aquel después no es ni el volante que pediste, o no es el extremo que pediste, o no es un central que pediste. Mira, yo, por ejemplo, con Bragarni, que te digo, hice buena química, porque el tipo siempre fue muy honesto conmigo. La primera vez que yo estuve en Tijuana, a mí me dice, Jorge, vamos a Argentina, porque yo no podía dirigir todavía cada salida de selección. Firmo con él para empezar el siguiente torneo. Las últimas cuatro fechas voy a ver al equipo. Me dice, vamos a Argentina y vemos jugadores y ahí vamos a decidir. Obviamente fuimos con Bragarni y yo vi muchos jugadores. Y hay una prueba muy clara que yo tenía para escoger. Iba yo por un contención que luego llegó a Tijuana, y creo que fue también en América del Torito, un uruguayo que estaba en un independiente. El Torito, Torito... Yo iba a ver a ese jugador. En el lapso, ellos son dueños de defensa. Defensa y justicia, sí. Y yo veo a defensa, y ahí veo a Guido Rodríguez. Oye, ese jugador se me hace muy interesante. Yo los anotaba, yo iba con Diego Ramírez, que era el avance en ese entonces, y los anotaba. Vamos a ver a Lanús, que estaba dirigiendo Almirón. Y ahí veo al contención que vino a Cruz Azul. Marconi. A Marconi. Pues bueno, al final me junto con Jorge. Bueno, a ver qué te gustó, qué decidiste el último día que nos regresábamos. A ver. Dije, pues en primer lugar Guido, el segundo Marconi, entonces estaba ya el Torito, ya no estaba tanto en mi cabeza. Y entonces me dice, me dice, ah, Marconi es nuestro. O sea, era de él. Vamos a llevarlo a Marconi. Algo. Aquí estaba calificado como me gustan a mí. Yo prefiero a Guido, pero Marconi también me encantó. Le digo, el tipo también muy bien, lo veo. Y se volteó Jorge y me dijo, no, no, no. Acá no pasa por quién podamos traer. Tú a quién quieres. Y fue cuando yo en ese momento sí entendí que Jorge me dio, que yo decidiera. Sí te dio la fuerza ahí. Y entonces el equipo lo decidí yo. Y yo le dije, no, entonces quiero a Guido. Y traemos a Guido. Y al final, Bragarrí me dice, tengo un lateral izquierdo que me parece que es muy bueno, está libre. Pruébalo. Le digo, mira, si viene a prueba, yo lo acepto. Pero si me ves que ha contratado, no, porque es mi última plaza extranjero. Yo lo veo. Si me gusta, lo dejo. Si no, se va. Y me quedo con el lateral. Este, ay, eso fue el nombre ahorita del chico. Muy bueno, con mucha entrega, con mucha determinación. El chavo. Y yo dije, no, sí me quedo. Pero ahí es donde yo decía, bueno, hablando con consenso, yo decidí en todos los jugadores de ese equipo que se armó. Y traigo, yo iba, me dice, vamos a ver al central dependiente, al que se fue a Europa. a Cuesta. Yo me, yo lo había visto y dije, se me gusta. Me dice, es que se va a Europa, me dijo Bragani. Ese va a estar muy difícil. Cuando yo voy a ver al independiente, no juega Cuesta, y juega Emanuel Aguilera. Cuando salimos del partido, me dice, no, Cuesta, si se va a Europa. Le digo, no, yo no quiero Cuesta. Quiero Aguilera. Quiero Aguilera. ¿Cómo? Ese también es nuestro. Bueno, es el que quiere. Tiene de todos, Bragani. Y lo traemos y sale gratis, Ema. Yo lo traigo a México, a Tijuana. Y de ahí pasan a la América. Y después íbamos a la América, después va al Atlas, campeón en América, campeón en Atlas. Entonces, creo que le dimos, los caros en ese entonces, fueron Malcorra y... Nacho Malcorra. Y Guido Rodríguez. Los caros, entre comillas. Guido estaba prestado, estaba prestado de independiente, ahí a defensa, y ni lo tomaban en cuenta, ni lo veían. ¿En qué año empecé, te dije? En el 2002. Perfecto. Y acabas de ahora, son 22 años. 22 años, sí. Dime una cosa, Herrera. La verdad, es lo que te voy a preguntar, porque yo vengo acá hablando de hace tiempo y lo que te voy a preguntar de los años que empecé yo, primero jugar acá y después dirigir. ¿Es necesario traer volantes de contención centrales, laterales? Es decir, para decirte lo más fácil, que vos sabés cuál es mi palabra. Picapiedra. Los picapiedras no los podemos hacer acá. Pero por supuesto. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? A ver, yo entiendo que un diez no, yo entiendo que quizás el extremo no, el delante, pero yo me acuerdo, qué sé yo, como bien dijiste, Pepe Cruz, Gutiérrez, vos mismo, cómo aprendieron ahí la pareja, Mario García, que es técnico, todos esos jugadores, ¿por qué de afuera? ¿Por qué no le damos la oportunidad al mexicano? Yo creo que pasa... Antes estaba más fácil, si les digo. Había menos extranjeros. Claro. En ese sentido, sí. Pero creo que empezaron a traer más extranjeros porque nos generamos, algo está pasando. Pero porque el otro día, creo que estuvo Baños aquí contigo. Sí, Baños. Y lo decía muy claro, Baños, que yo se lo dejé muy claro, creo que se lo dejé muy claro y lo aprendió, me di cuenta. Tanto que lo dijo, ¿verdad? Porque yo le decía, es que los técnicos de fuerzas básicas quieren ganar. Claro. Quieren ir para arriba. Lo hemos dicho. Quieren buscar crecer y quieren buscar ser técnicos del primer equipo. Y hay unos que tienen capacidad y otros que no. Y esa es la realidad. Yo tengo a Tito Becerra en Monterrey de auxiliar institucional y cuando él me dice quiero ser técnico, yo se lo dije, le digo, Tito, tú no tienes madera para ser técnico. O sea, tú eres un buen auxiliar, trabajas muy bien en lo que formación y todo ese rollo y me parece que deberías aprovechar. No, yo eso tengo. ¿Está bien? Yo te apoyo. Le dan rayaditos. Después fue rayados, en ese entonces era rayados, rayaditos. Y a la fecha, Dios, lo tengo que echar, me dice. Digo, no, espérate, déjame apoyarlo. Y me da la chance de apoyarlo dos fechas más, pero la verdad no se veía por dónde. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el tipo no tenía la personalidad. Es difícil. Afortunadamente, su hueco, que también trabajaba en las fuerzas básicas, no se había usado. Y regresó. Y él regresa al hueco, pero no regresa a auxiliar, porque yo de auxiliar ya me llevo a Verdirame. A Sergio. Y entonces, pues regresa. Y yo se lo dije. Y después va y dirige a las mujeres, como técnico. Después lo echaron y otra vez está ahí en la directiva. Pero es lo mismo. Álvaro Galindo pasa lo mismo. Álvaro Galindo. Mira, si tú me permites. Saludos, Álvaro. Yo puedo ser tu auxiliar todavía. Y es de los auxiliar que he tenido el más preparado de todos. Tipo que está muy bien preparado. Álvaro Galindo. Lo conocí aquí en Tecos. El sobrino de Benjamín Galindo. ¿Es qué? El sobrino de Benjamín Galindo. Está conmigo uno de bigote, así, y un morenito de bigote. No, lleva años con Miguel. Sí lo has visto. Y la verdad es que trabaja muy bien. Pero él me dice, yo no me veo como técnico. Entonces, él tiene claro lo que puede ser. Los técnicos de abajo a veces que no. Pero también lo dijo Baños. Les tienen que pagar mejor. Lo dijimos. Porque eso tiene que ser. De repente dicen, oye, yo gano aquí 20 mil pesos, 25 mil pesos. Y los de arriba ganan un dinero. Álvaro, me hago auxiliar de él. Ganan mucho más dinero. Entonces, si al formador lo tienes bien, remunerado, el tipo puede trabajar bien y formar. Y le dejas las claras. Tú vienes a formar jugadores, no a ganar. Porque no me interesa. Yo me acuerdo que todos hablan de Peláez. Me acuerdo que viene la famosa Copa, las famosas Olimpiadas que gana el flaco Tena. Y yo estoy en una junta con Johnny, con Peláez, y el flaco Reyes y Raúl Jiménez están en la convocatoria para ir a esa selección. Y dicen, no, no, no van, Peláez. ¿Cómo que no van? Claro que van. No, 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 porque se juega la final de la Sub-20 y ellos daban la edad. La 20, no. Era una Olimpiada. Por supuesto que no. Y ahí John le dice, a ver, Ricardo, nosotros, antes en América había un, un pedestal, más o menos así, y entonces las copas que se iban ganando las iban poniendo ahí. Había dos, tres copas. Me dice, yo puedo llenar esa vitrina. Había dos copas de la Sub-20. No había nada del primer equipo, pero había dos copas de la Sub-20. De esa vitrina de 20 copas de la Sub-20, pero nos van a echar. Ni lo vamos a ver tú ni yo, por seguro nos van a echar y va a venir otro que nos va a seguir viendo. Pero ponemos una del primer equipo, podemos durar 10 años acá. Y le dije, y tienen que fugarse. Es una Olimpiada. Y bueno, lo convencimos. Él quería que fueran a jugar la final de la Sub-20. Y la final, la gana América sin ellos dos y ellos van y ganan la medalla de oro. Porque además, Raúl Jiménez estaba peleando con Pulido quién iba a esa Olimpiada. Al final, llevan a Jiménez y nos llevan a Pulido. Y dime, Miguel Leboff, a ver si yo estoy equivocado. Bueno, esa gente que trabaja abajo, ¿no crees que le faltan, por ejemplo, por lo que yo veo en la Argentina, en muchos equipos, en el dietodo deportivo, no el pantalón largo, que lo vengo diciendo yo, el pantalón corto. Y lo voy a decir aquí delante de todos. ¿Te acuerdas que una vez tú me hablaste y me dijiste, ayúdame? Sí. ¿Me tienes que ayudar? Sí. Y yo te dije, sí. Y no hablé con la gente de América. Gracias, ¿eh? Gracias. Hablé con la gente de América, con John de Luisa. Y aquí lo puedo sentar y decir, yo hablé con John, y ahorita te lo recuerdo porque te vas a acordar que sí. Habló con John y le digo, oye, mira, Ricardo quiere ser, ya no quiere ser técnico de primera división. A mí me lo dijo. Quiere ser director deportivo del que está trabajando. Es un gran formador, un tipo que va a enseñar a los chavos. Y lo que todo mundo dice que puede tener problema con las figuras, no hay figuras en fuerzas básicas. Lo que todo mundo dice que se pelea con la prensa, no se expone a la prensa porque va a estar trabajando con los chavos. Y tiene muy buen trabajo y va a enseñar a los entrenadores y a los jóvenes. Bueno, así lo estuve jodiendo. Un mes. Me dice, ya lo hablamos y sí, sí nos interesa. Le vamos a dar un contrato de prueba de dos años. Le dijo, ayúdámelo a mí. De dos años. Yo le hablo al señor para decirle, ya te tengo en el América. Y me dice, acabo de cerrar con Chivas. ¿Cierto o no? Sí. Y cerró con Chivas. Yo decía, ¿con Chivas? Si con el que más se ha peleado de los directivos ha sido con el señor Vergara, ¿cómo va a ser? Que en panes canta el señor. Como, agarrachiva, le digo, pues ya estás aquí en América. Y entonces el señor, que lo pudo haber hecho y que podría seguir hoy siendo el director de la América. Ahí podría seguir, ahí en el América. Toda suya, porque con todo el conocimiento que tiene, con todo lo que sabe hacer, podría seguir y formando miles de jugadores. No lo aprovechan. Hoy en día en el fútbol mexicano, yo sigo insistiendo, no se aprovechan esos técnicos. Que ya, a lo mejor para la cancha, el aburrimiento, el pelearse con un jugador, eso, que no se le caiga, eso ya cada quien lo decidirá. Pero que quieren trabajar y que saben formar jugadores como el señor, ¿por qué no lo aprovechan? O sea, ¿por qué traes a alguien de fuera? ¿Por qué en América hay un español? Que yo se le dije, baño, es un español, ¿qué hicieron los españoles? Hoy estamos llenando a los españoles, ¿qué hicieron los españoles? O sea, sí, nos conquistaron hace 400 años. Y ahora ya nos conquistaron en el fútbol. Entonces digo, no, no, está bien. Si tú quieres traer, trae gente que conozca el medio, que conozca la gente, que fueron jugadores, hoy todos hablan de los españoles de la América. Dígame, ¿qué jugador de América salió formado? Hoy, del campeonato. El central. Juárez. Yo lo debuté, yo lo saqué de las fuerzas básicas. Bueno, yo, lo formaron ahí, yo lo puse a jugar, jugaba conmigo, y yo me lo estaba llevando a Tijuana. Ya había hablado con él, ya estaba conmigo para venirse a Tijuana, nada más que regresan, se lesiona Araujo, y no, le dicen, te tienes que quedar, y se queda y termina jugando. Pero esa es la realidad de las cosas, no es que haya tipos que formaron, yo creo que Alfredo Tena, en su papel, en su momento, formó más jugadores de los que están formando hoy en día. Hoy en día, yo sigo insistiendo, yo me fui de América vendiendo 70 millones de dólares que nunca entraron al club, nunca en la historia del fútbol mexicano, le entró esa cantidad de dinero a la América de venta, porque la América no era de vender, era de comprar. Bueno, nosotros vendimos a Edson Álvarez, a Lainez, formados por ti, si tú quieres, pero se vendieron, ¿tú quieres? Se vendieron, se vendieron. Debutaron, en la mente ni lo puso, por eso. ¿Sabes que Diego Lainez no conoció la mente? Sí, lo saltaste de la 17, y lo saltaste porque Córdoba se lesiona. No, pero... El que iba arriba era Córdoba. Pero Córdoba iba mucho a la juvenil. Sí, por eso, y se lesiona en selección. Y no lo veía, y se lesiona y no lo veía tanto. Era más jugador Córdoba. Sí, entiendo. Lo que pasa es que Córdoba se lesiona, y hasta lo habían desahuciado a Córdoba. Puedo diferir contigo en el sentido para mí Córdoba es más dinámico. Sí. Y para mí, Diego, no lo han probado. Si yo hubiera seguido con Diego, es un Messi. Último torneo de la cancha. Chiquitito, rápido, gambeteador. No digas que es un Messi porque luego los pierde con eso. Es con las características. Las características. Exacto. Es que nosotros sabemos, pero la gente le dice si todo el mundo va a salir. La Volpe dice que Diego es Messi. Y no es cierto. Es lo que no entiende la gente. Que iba a jugar con el desequilibrio. Ahí en el último tercio. Bueno, conmigo termina siendo titular. Pero a lo que voy, que tanto estamos hablando, vos fijate que el señor que estaba en la 20 no me lo puso nunca. Tuve que saltar la 20, agarrar y decir, bueno, a este no le hago caso y me lo llevé al plantel profesional. Es increíble. Por eso digo que falta siempre ese director deportivo para formar más jugadores. Y que esté pegado con el técnico de la primera y decirle, mira, este, 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 y este están formados. Que ahí en Tijuana sí lo tienen muy bien. Ruba, que es Rubalcaba, que es el director deportivo con Arce, con Fernando Arce, que son los directores deportivos entre mujeres y hombres. ¿Arce? ¿Jugador? Sí, ¿Feran Arce? ¿Chiquito? Sí, ya no está tan chiquito, un poquito más Arce. Sí, Fernando Arce. Sí, Fernando Arce. Sí, el 8, el 8. El que me hizo el buen santo. Exacto, exacto. De cabeza. Increíble. Él, este... Me acuerdo de eso todavía. están ahí y estaban constantemente pegados conmigo diciéndome este jugador, este jugador y vas sacando a los jugadores, los vas jalando. Mira. Porque esa es la idea del formador y del director deportivo. Que esté trabajando en eso. Lo que decíamos de Lainez. Lainez conmigo empieza a jugar de a poco, de a poco, de a poco, hasta que tenía a Cecilio Domínguez y a Ibargüen arriba de él y se los termina comiendo y él termina de titular. Hubo un momento que se lesionaron a Cecilio que te estás hablando de la clavícula, lo operan, me fracturaron a Renato. Ah, bueno, eso es contigo. Sí, sí, por eso tuvieron esa posibilidad. Se lesionan gol y tienen la posibilidad de eso, así, claro. Bueno, por eso, pero conmigo ya, cuando yo gané de América, ya volvieron todos. Por eso, ya todos están. Pero Lainez termina ganándoles el puesto. ¿Ah, sí? Claro, Lainez termina jugando la final. Hay que decirle a la gente que cuando Ricardo se va de la América, llega a Herrera, ¿no? Ah, sí, sí, para que la gente sepa por qué están hablando de ese tema. Entonces, se da toda la posibilidad de que venga la estudiante que empiece a jugar Lainez, Lainez empieza a jugar, pero les agarra la locura, yo digo más que al papá, de llevárselo, de llevárselo rápido. Y se lo he dicho mil veces. Y quizás la formación hubiera sido llévese mejor en el Ajax. Y estaban los dos en la mesa, yo estaba ahí. Y tenían el mismo contrato y la misma lana pues está ahí en la mesa. Y yo se los dije, que se vaya al Ajax, que se vaya al Ajax. El otro es un equipo que pelea la parte de arriba para ir a algún torneo de Europa. Ah, se tenía para elegir. Y la exigencia es diferente. Ajax o Betis. Y los dos. Y desafortunadamente por el idioma, yo creo. Jóvenes y la generación que ha hecho el Ajax. Claro, claro. Hubiera formado mucho más al Ajax. El otro equipo en el sentido de que pelea no por la Champions sino por la UEFA. O intentar meter esa Champions. Quinto, sexto. Sí. Quinto, sexto. Sí, pero hay exigencia. Y lo hicieron pica-piedra. Porque ya lo empezaron a hacer correr. Como cuarto volante y hoy el cuarto volante, como ves, un Quiñones que quizás eran extremos en otra época, pero hoy que lo hacen trabajar así. Y entonces pasa por la formación de que el director deportivo de formación yo creo que no está tan pegado y desafortunadamente en esa América hoy no hay un equipo que estén así. Hablan de Lara. Sí, no me tocó. Pero Lara, yo me lo llevé a tres pretemporadas. Emilio. Lo que pasa es que a mí es un chavo que les decía este chavo se huela muy rápido, hay que trabajarlo, hay que estar asentándolo, hay que estar trabajando mucho con él. Y no han sacado. Y no han tenido la posibilidad de sacar un core. Pasa lo mismo con el Mozumbito. También el Mozumbo, yo también me lo llevé conmigo, jugó la copa el Mozumbo. También yo lo puse en el primer equipo a trabajar. Obvio, se corta el... Pero lo ves del corte de Lara también como... Son tipos que de repente se van. Que se van. Más Lara que el Mozumbo, el Mozumbo todavía que estaba más... Pero es más difícil. En un equipo que compra jugadores como Tigres, como América, como Monterrey, es muy difícil que lleguen los chavos a sobresalir, a mostrarse. Lo que pasó con Ramón, pues primero llega y se queda porque se lesiona a Araujo. Mientras de Araujo se recupera o no, empiezan a jugar Cáceres y él. Después traen a Linnowski. Juegan Cáceres y Linnowski. Se lesiona a Cáceres y terminan jugando Linnowski y Ramón. Y a Reyes, que lo habían traído de central, lo tiran de lateral. Entonces, que también, o sea, un equipo como América se va a ir a gastar 10, 12 millones de dólares en un lateral. Me parece un buen lateral en línea de tres. El chico de Pachuca. Kevin. Kevin. Muy buen lateral en línea de tres. Muy bueno. Pero en línea de cuatro lo que decía la Junta. Sí, porque le cuesta defender. Se va y no defiende. Muy bueno en línea de cinco. Línea de tres. Yo digo siempre línea de cinco. Porque así lo aprendí de un señor. Línea de cinco. Entonces, porque van y vienen y tienen muy buena ida. Pero después, si no pones a un lateral en línea de cuatro, que sabe atacar muy bien, pero que no sabe defender lo que le pasó a la Junta, el todo culpa de la Junta. Y yo te juro, así como Ricardo también habla con algunos jóvenes, yo también. Y yo le hablaba a la Junta, porque yo lo tuve desde Veracruz. Le decía, güey, no es lo mismo línea de cinco que línea de cuatro. Porque mi amigo trabajaba en línea de cinco con Veracruz, yo tenía ahí al chiquis. De jugador. Al chiquis. Al chiquis García. No, al chiquis. Al chiquis García. Él no jugó, no jugó. Él no jugó. Y entonces yo le decía a la Junta, no es lo mismo. Porque tú cuando estás en línea de cinco y dejas pasar la pelota, el que te va a rematar está o afuera del área o en la raya del área grande. Y no pasa nada. Pero si en línea de cuatro la dejas pasar, te remata en el área chica o enfrente del arco. Y la Junta muchas veces dejaba pasar la pelota y estaba atrás. Uno, ¡fum! Le empujaba. Y entonces todos le decían a la Junta que se equivocaba. Y entonces yo hablaba con la Junta y le decía, eso. Y todavía cuando Lopetegui toma al Porto, me habla y me dice, oye, la Junta, en línea de cuatro le cuesta. Y se lo dije a Lopetegui, le cuesta mucho. Pero es un chavo que trabaja y trabaja bien y le gusta trabajar. Él es muy bueno en línea de cinco. En carrilero, si tú juegas con tres, tres en medio, por fuera con carrilero, ese tipo es el mejor. Por izquierda o por derecha porque maneja los dos perfiles muy bien. Pero en cuatro le va a costar. Y dicho, ya hecho, le costó. Al principio jugaba y después lo borró y luego lo volvió a regresar. Como que la Junta entendió que si no marcaba bien en línea de cuatro, pues no iba a jugar. Pero eso es lo que pasa. Hoy en día la formación no la tienen clara y el famoso traje a la medida siempre se habla. No tiene oficio. ¿Qué necesitas? No hay oficio. No tiene oficio porque no enseñan abajo lo que es un oficio. Lo que vos decís es increíble que si vos agarras un pib de 15, 16, 17 años la jugada viene por allá cerrá. No cerró, pip. ¿Qué te dije? Cerrá. Sí, yo hacía eso. Me preguntaban a él. Yo, pip. Disparo la jugada para que la vea que está mal. A mí nunca me convenció que yo vi muchos técnicos porque fui jugador. Después de 30 minutos de una interescuada, de un trabajo de X, a los 30 minutos cuando van a tomar agua ahí les dicen mira, pasó esto, esto, esto. ¿Pasó? ¿Ya no se acuerdan? ¿Pasó? ¿Qué se acuerdan? Igual va a ser futbolista no está pensando en eso. ¿Qué pasó? No, ya ni tiene referencias, ya ni sabe... No tiene oficio porque el Kevin que dice tiene muy buen ataque pero no tiene tampoco... Lo que le pasa mucho también a Mozo. Para mí también es un carrelero extraordinario. Pero cada que es en N4, yo por lo menos cada uno de los equipos que enfrentaba yo decía por ahí y a Pachuca se lo hacía. Yo le decía a Ibargüen quédate ahí arriba. No, pero tú quédate ahí arriba y yo lo espero. Ah, con Kevin. Agarramos la pelota a la espalda de él va a tener que salir un central y un central contra un extraño. manda... Entonces, la gente les gana la espalda. Eso era el segundo 9 que siempre a mí me gustaba. Los centrales cuando salen de la quinta... No, a él les cuesta el mundo. Y más como dice Miguel, contra un extremo habilidoso. ¿Y cómo es Miguel ahora para pasar a otro tema de la selección? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que... ¿Voy estas las cosas que dicen, no? Sí. Que hay que mandar más jugadores afuera porque allá se forman mejor, porque si mandamos los jugadores están más hechos. Pero mira, yo siempre he dicho, los medios hablan de hay que mandarlos afuera como si llegaran... Ah, pues vándalos, los van a poner. No es cierto. Todavía no tenemos ni un gramo ni cerquita estamos de poder hacer lo que hace Brasil, Uruguay, Argentina. Cualquier jugador a los 18 viene y los compra y se los llevan porque saben lo que van a dar. Hoy el mexicano no. El mexicano no es así. Por más, se llevan una figura del fútbol mexicano como un gran proyecto a Lainez y lo regresaron y casi no jugó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a formarlos bien aquí. Vamos a fogearlos bien aquí, que aquí internamente le ganen el puesto al extranjero. Y entonces ya quedó formado para poder emigrar y buscar. Yo a la selección hoy en día y no ocupo a Jimmy, mira que lo aprecio y tengo muy buena relación con él, creo que a Jimmy le cae de sorpresa agarrar a la selección mayor con toda la responsabilidad. Cada coca y se pierde con Estados Unidos. Te digo, porque ahí llegué yo y fui a ver la Copa de Oro que la Copa de Oro es la gana y ahí hubo se queda, no se queda, era interino, no interino. Este fue el problema. Yo no sé por qué también decir un terminato, si había tiempo en lo que se fue coca y llegué a la Copa de América, nos entrevistaron a siete cuando llega coca. Entonces, cuando se va coca había entrevistas de seis más porque nos entrevistaron a siete. A ti te entrevistaron en esa época. Nos entrevistaron a siete para ver que era el técnico. Y quedó la verdad es que aquí lo tuvimos a Diego, quedó el que menos se pensaba. Quedó coca. Y luego, siete técnicos. Sí, claro. Nos está diciendo Miguel que a él lo entrevistaron junto a coca, junto a Almada. Almada, a mí, a coca, a Blanco Mohamed, hablaron con este Nacho Ambriz, hablaron con un par de fuera, ahorita tengo los nombres, ahorita me acuerdo un par de fuera. Bienza. A Bienza lo inventaron. Lo inventaron. Mira, yo siempre he dicho lo de Bienza también porque yo te difiero. Bienza es un tipo que trabaja muy bien. ¿Qué hizo en la clase? Cinco años aquí en México. ¿Qué hizo en la clase? Nada. ¡Exacto! ¡Nada! Y todos hablan de Bienza acá. Yo estoy no en contra del guán técnico que puede ser Bienza. Voy a corregir. Sí. Porque ya en aquel momento formó las fuerzas básicas. Exactamente. Hizo una buena escuela. Exacto. Pero también corrió a dos o tres que hoy en día son figurones. El Chato Rodríguez estaba en el estado. Y a Rafa también. Y Cepeda estaba en Irapuato. No, no, no. El Chato no lo quería por la estatura. Ya lo declaré veinte mil veces pero hay que reconocer que para mí él era un formador. Exacto. Él venía mucho de la escuela de Grifa otro formador extraordinario en Argentina y por eso él es tan sistemático. Entonces, por ejemplo, ahora... Ahora en Uruguay lo está haciendo bien. Sí, sí. Pero cuatro jugadores... Sí, con el equipazo que trae. Entiendo, entiendo. Cuatro jugadores se fueron. Vos que sos periodista averiguá. Cuatro jugadores. Ya los tiene hasta la madre. ¿Eh? Ya los tiene hasta la madre. Están aburridos. Sí, sí. Cuatro jugadores se fueron. Sí. Pero eso creo que nadie sabe. Al margen yo eso lo conozco porque él se olvida pero yo primero en el 95 fui a América. Sí. Atrás de él. Sí, sí, sí. Cuando estaba Calucia, Vigí, todo eso. Calucia me decía Marcelo, Marcelo y abría los ojos ahí. Sí, sí, sí. Y bajá los ojos y no está más Marcelo. Cuando vengo acá no estaban jugadores de experiencia pero hablando con el señor que en aquel momento más o menos sabía de fútbol que yo lo tengo y barra le digo ustedes son formadores nunca van a ser compradores eso es una cuestión que después perdieron esa ellos no pueden ser compradores porque no tienen los respaldos que tienen otros para ser compradores entonces tienen que entender que hay que trabajar y en eso bien se hizo muy bien la cosa ojo se recorrió toda la república puso en todo la escuelita Atlas ojo ahora viene lo que dice después hay que tenerlos hay que tener bien puestitos y ponerlos claro es lo más difícil ponerlos ahí viene el problema porque él dijo recién otra palabra perdóname que le gane el jugador porque acá hay otra historia vino el extranjero está bien vino el extranjero que venga yo quiero ganar yo tengo otro ejemplo de eso yo traigo a Mina cuando yo tenía la América mis nueve eran Chucho Benítez en paz canse y Raúl y yo traigo a Mina al ecuatoriano goleador de Ecuador tipo extraordinario muy bueno y yo me siento con Raúl y le digo a ver Raúl el titular eres tú yo traigo un jugador que si en falta tú o falta Chucho va a jugar o si uno de ustedes anda mal va a jugar si él anda bien también pero el titular eres tú hasta que tú decidas que no y Raúl nunca dejó entrar a Mina en la cancha yo ponía a Mina en la copa y Mina quedó de goleador en la copa pero en el torneo normal no jugaba porque Raúl no lo dejó entrar que quiere decir que Raúl aceptó ese reto de competir y superarlo yo creo que así tiene que ser que el mexicano tiene que ganar el puesto al extranjero el mexicano tiene que mostrar superioridad para ganarle el puesto al extranjero porque tú traes al extranjero si ya después cuando lo traes ya no estás pensando si cobra más quieres ganar tienes que ganar y tienes que jugar con lo que mejor tienes en la cancha el problema está abajo eso ni duda cabe abajo y la gente no quiere entender de que sí entiendo de que están tapados hoy el mexicano por los extranjeros pero tiene que entender la gente que si no vienen con el oficio él cada partido se está jugando el puesto porque mañana te echan a él entonces yo no voy a poner un pibe para hacerlo bueno ahora por eso hicieron eso volvió los 1500 minutos no cuantos son los jóvenes quieren que vuelva ah no la firmaron todavía ahora eso fue una gran medida Tuca los mató y yo se lo demostré a este a Decio a Decio la cantidad de jugadores que se perdieron por esa posibilidad porque había jugadores que los veías con muy buenas cosas pero ya no te daban minutos ya no los ponías ya no te ayudaban entonces dejabas que se perdieran y traías otro que te sumara los minutos y se perdieron muchos jugadores que pudieron haber dado un salto de calidad yo creo que habrá equipos en este caso que lo acaba de nombrar Ricardo a Tuca Ferretti que les gusta jugar con grandes y habrá otros como Pachuca o a otros que nos gusta debutar jugadores que vas a jugar con algunos jóvenes bueno pues pones a los jóvenes para que Tuca o otros técnicos o otros equipos te los vayan te los compren lo que hace Pachuca forma jugadores para venderlos el gran negocio y vende jugadores mexicanos y hasta vende extranjeros entonces volvemos a lo mismo buscar que el mexicano esté bien preparado para que compita con el extranjero y como dice Ricardo si yo tengo dos contenciones mexicanos muy buenos carrileros muy buenos para que voy a traer a ese lugar a los extranjeros y yo mira que a veces me peleo con los testigos yo traigo al mirón en esa época que estaba yo traigo al mirón porque no había un 8 yo no vi a Cepeda si Cepeda estaba en Irapuato cuando viene Cepeda yo le digo a ver Miguel y usted donde estaba en Irapuato en Irapuato y ahora que hago entonces le digo al mirón mirá estaba jugando la pájara Chávez de 5 le dije pasamos de 5 porque Cepeda era mejor que al mirón futbolísticamente posiste a Cepeda claro pero yo lo había traído al mirón se me complicó todo y digo y este tapado donde salió y así fue el chato pero que bueno que te complican esos chavos claro claro o sea por eso para el técnico que bueno tener ese pero también hay que no se anima a ponerlos esa es la bronca yo termino jugando la semifinal con Tigres eso que decís ojo porque alguna vez hasta discuto con mi hija que son que tienen sus nietos ya dije para 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 él quiere ganar como técnico yo quiero ganar entonces no me digas que bueno si soy un cuadrado como técnico puede ser lo que dijiste vos que no voy a poner al mejor si es extranjero chino japonés mexicano si hay quien se aferra a que el extranjero piensa que le va a dar más a la hora del partido salvo el que es puesto por los representantes como lo ponen como técnico entonces no podemos mover las fichas como voy a mover esto te mata el representante te manda de allá un misil si te lo traje yo y tu eres mío si pero por ejemplo aclarame para hablar con nombre y apellido cuantos jugadores ha debutado el Tuca Ferretti en cuantos años quedé dirigido muy pocos entonces si hay técnicos que no ponen y le funcionó pero no lo que voy a decir es que si hay técnicos que no ponen que no ponen que no ponen si en la época que estuvo ojo que estuvo en Puma en los años 90 si y en Chivas también pero debutar no lo sé no lo sé yo creo que puso algunos yo creo que puso algunos después en Tigres obviamente te dan toda la cartera no cartera abierta pero tan impresionante vos tenés que ganar títulos hay equipos que a ver no es tan fácil debutar claro hay equipos que es más difícil por ejemplo vos tenés América que tenés que salir campeón Cruz Azul hasta el mismo Toluca hoy está ahí Monterrey Tigres que antes no estaban hoy sí y están los otros que no estoy de acuerdo tampoco que no haya descenso los otros que juegan así sí exacto oye menos no no a mí me acaba de pasar cuando yo de repente perdemos uno de los partidos y digo llegamos a la semana y digo bueno muchachos hoy si tocamos fondo fondo y si no nos ponen las pilas yo creo que el 99% del plantel no tenía ni idea de que el equipo estaba ya para descender por ser en el último lugar y pagar la ya no tienen porque no hay no tienen presión no hay descenso no hay descenso somos el último lugar de la porcentual les dije no somos el último lugar de la tabla somos el último lugar de la porcentual aquí no pasa la tabla no se dan cuenta no sabían los jugadores porque no están atentos porque hoy en día antes antes era bravísimo te acuerdas el que vino Atlas también un técnico uruguayo Garisto Garisto que decía el fútbol es el único deporte con que ya empecé ya empecé ganando lana él nos lo contaba a nosotros Ricardo y entonces al poner tres puntos y uno por el empate ya no ahí quedaron afuera y esa es la verdadera bronca de no estar consciente de lo que está pasando en el fútbol antes se ganaba dinero arriba o abajo te estabas peleando el descenso te ofrecían por no descender hoy hoy yo me quedó claro que Jorge peleaba y les dije bueno yo voy a pagar yo voy a terminar pagándonos y dije Jorge pero ustedes les voy a descontar una lana porque pues qué chido que yo tenga que pagar solo y ustedes pues no pasó nada no no claro vamos a perder todos que bueno que sea la apuesta sí pero entonces el directivo tiene que estar consciente de que esa parte de la esencia del sufrir el jugador por el descenso la tiene que tener porque el jugador en esa parte está cómodo no descienden pero para volver al tema que te decía Ricardo que nos hablamos un poco de cómo ves actualmente a la selección mexicana no solamente cómo la ves futbolísticamente Miguel cómo ves alrededor las decisiones que se han tomado no hay un cambio general y lo cierro cierro diciéndolo porque nos dijeron del cambio a eso iba seleccionó Maragón y va a jugar González que tiene 33 años entonces nos están vendiendo la píldora tenía la que se dice en cambio general y la de hoy tiene 26 eso es un año de problema a eso qué piensas yo creo que hay momentos en que el jugador se tiene que ir guardado se tiene que ir de la selección por su edad porque ya está fuera y el fe quiso ir sí dice ya estoy ya no voy a llegar al mundial porque voy a seguir jugando partidos yo mejor me dedico a mi club lo mismo que Héctor Moreno lo mismo que va a pasar con Ochoa y con todos sus jugadores que en todas las elecciones del mundo pasa pero hoy en día yo creo que las decisiones se han tomado más a la ligera y después vienen las presiones siempre oímos que la presión de la selección es calificar al mundial entonces esta selección tendría que estar trabajando como lo hizo en su momento Ricardo a darle yo en la presentación que hice me decía un directivo yo propuse los microcicles pero que va a ser muy difícil porque hay jugadores en Europa que van a ser titulares Ricardo nada más tenía uno en su época Rafa Márquez y él trabajaba del mes por lo menos una semana una semana con los jugadores que estaban en selección o a veces hasta dos semanas no, no una semana y trabajaba con la SU-23 también microciclo y así estuvo y en un momento también se fue Borghetti nada más que en eso que dicen que hoy no se puede en los microciclos le dije que sí pero nada más que me comprueben que el jugador que está afuera es mejor que el que está acá bueno ahorita por ejemplo no creo que haya alguno mejor que Edson Alvarez no difícil difícil que esté uno mejor que Edson yo creo que es un descontención porque yo lo vi en el central y le dije a Edson hablando con él le dije Edson me parece que hacía tiempo que vos no jugabas ahí no, no y la verdad no le hizo mal arregló el problema y al segundo tiempo bueno probamos el tapo dos, tres jugadas de gol sí y el gol y bueno sí pero él se va echando para atrás pero ahí volvemos a lo mismo cómo lo hace trabajar si tú como nosotros con la idea que tenemos la pelota va para atrás fuera del área y yo se los jodo a los porteros y mira que tú no sabes salir a Martínez que no sabe salir ahora Toño Rodríguez a mí me vale gorro si usted va la pelota para atrás y sale de los linderos del área el equipo tiene que estar cuando muy cerca a un metro de la raya del área grande más adentro te culpo a ti del gol porque tú no sacaste al equipo porque fuera para que te dejen actuar pues obviamente si se meten y te cabecean a dos metros la reacción es si te va aquí la tapas la próxima vez decir a los arqueros que el arquero que no habla es medio arquero así me decía Menotti a mí yo a mí claro que no usted no habla usted es medio arquero claro que se los digo de eso nos enseñaste tú claro que se los digo el portero que no habla no puede ser cuando retrocedió el otro día en el gol en el triado que perdimos con Brasil cuando medio hace el enganche el enganche para afuera el arquero el arquero tiene que decir fuera al gritar afuera estaba entre el área chica y el penana donde cabeceó el chiquitito este de Henry el chiquitito pero si es una cosita así no no puede ser aparte me hizo perder la apuesta son las cosas que yo creo que pasan en el fútbol si no trabajamos pero si puede mejorar México muchísimo que le está faltando para a ver lo que quiere ya la gente pero yo le quiero hacer una pregunta a los dos esta sería a los dos volvemos a lo mismo a mi me parece que Jimmy puede tener muy buenas muy buenas cosas para ser técnico pero le cae la papa caliente la verdad con mucha responsabilidad y una silla que es súper exigente tú lo sabes lo sabemos lo que es exigente y chau gana un partido y ya lo vuelan ya sí que siga cuando yo creo que tenían que haber hecho la conciencia y yo lo digo porque estuve en una junta y dije los microcilios son muy difíciles de hacer ahora porque hay jugadores afuera que va a ser difícil pero no estaría mal bueno un directivo me propuso que la selección jugara como el equipo 19 de la liga dije no se puede sí sí para que tuviera competencia yo no porque yo no yo no yo no yo no juego un partido con fulano ay pero Córdoba anda muy bien entonces ahora se lo saco a Tigres y me lo vengo conmigo chivas dame al varado bueno imagínate no no una locura una locura una locura imagínate la mía cuando estaba yo en plena exposición no se puede hasta que no bueno si tiene razón no se puede claro que no se puede una locura una locura entonces son las cosas que dices hay que estar conscientes de que la selección tiene que trabajar y que cuando el técnico llega mira que yo tuve muy poco tiempo en la selección y yo le decía cuando lleguen aquí sáquense el chip de sus equipos o sea dejen de pensar en que si mi técnico es que mi técnico me pide no 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 aquí van a hacer lo que yo les diga para que nosotros funcionemos como equipo y que hagamos lo que está planeado y ya cuando se vayan de aquí vuelvan a poner el chip de su equipo no vayan a llegar a querer su equipo hacerlo acá porque en primera los jugadores no somos mismos y estamos trabajando de otra forma y si tú trabajas de una forma y tus otros diez compañeros trabajan de otra forma pues te van a terminar sacando eso es lo que tienes que explicar el microciclo era eso te hacía más fácil olvídate lo que haces en tu equipo olvídate porque ya hacía un sistema expliqué para mí Miguel le expliqué que contra dos a mí me jugabas con dos el que te juega con cuatro te es tres más difícil con la línea de cinco si no mucho te rompe pero con dos como juegan la mayoría yo diría el 80% que te juegan con dos hoy tendrías que estar jugando con tres yo juego con tres y yo pondría Edson de libero porque Edson sabes que me haría lo que hacía Rafa Marquez conmigo entre sale cuando apretemos allá tú sales de contención y eres de contención cuando vengan te metes y que estos dos sean stoppers marcan pero no y como tú decías pero para mí no hay yo creo que Jimmy es más un mediador que táctico que trabajo táctico y para el día de cinco se requiere mucho más trabajo que para el día de cuatro pero me doy cuenta porque en el fútbol para mí siempre se generó en la media cancha más allá que puede pasar el lateral todo eso pero en media cancha tiene que haber una transición un protagonismo ¿y cómo la generas? no si yo cuando ellos lo agarran mi ocho está allá y el diez está allá a ver el otro día la gente son americanistas yo entiendo que sean americanistas por Quiñones pero no puedo escuchar de que Quiñones fue el mejor de la cancha cuando recibió diez pelotas y las diez de espalda la diez de espalda y la pelota fue para atrás entonces te dicen ah usted se cree que la sabe toda yo no sé que la sé toda yo estoy mirando el partido como vos a ver dime una de Quiñones que esté trabajando como decía el flaco Menotti sobre la línea sí perfilado perfilado claro a vos este lo tenía loco como pero trabajá la línea hace una magui venía a buscarla venía acá a ganar la espalda no les veo hacer nunca un movimiento de eso y eso era lo de antes no es lo de ahora porque son 11 contra 11 la pared va a ser dicen la pared la pared siempre será la jugada que nunca tapó es lógico de antes y hoy y todos sabían cómo iba a ser Garrincha y cuando lo pararon nunca Ricardo se enojaba conmigo porque yo le decía no vas a ver variantes en la selección y yo creo que ahí pasa también la formación de Jimmy el otro día él va y se forma en España porque él te estudia en España claro y de ahí yo creo que tanto que su gente es así yo veo en Europa totalmente que difícilmente cambian o varían su sistema vayan perdiendo vayan ganando no arriesgan en México se cambia mucho más van perdiendo se hagan un 9 meten otro 9 se hagan un volante meten otro volante se hagan un volante ofensivo y Jimmy hace lo mismo hace lo mismo y entonces de repente hay que arriesgar ya el otro día arriesgó diciendo bueno si no arriesga 2-0 abajo y hay que ir con todo a buscar el marcador cuando Brasil como dijo Ricardo ya estaba queriendo cascariar y empiezan a entrar los que no ven pero si te juega con su selección A o con sus titulares porque es la misma selección o al 100 te van a jugar diferente no vas a dejar mano a mano a Vini con el defensa que tú me digas porque en la primera que jugaba hizo así consciente si tú vas a salir que mira yo vi el partido con Televisa en VIX y estaba aquí el señor hablando y yo lo decía o ya lo que decía yo también lo estaba yo platicando con mi hija y con mi hija que estábamos ahí viendo el juego y decía tienes razón ¿cómo vas a jugar de igual a igual con un equipo que te supera en individuales años luz años luz te supera o sea no puedes dejar mano a mano al 9 de Uruguay con dos centrales que es un joven la Darwin que además es el jugador más rápido del mundo es más rápido que Mbappé y están las estadísticas no los puedes dejar mano a mano porque te va a pintar la cara te va a hacer un pinole y mira que le faltaron 4 o 5 jugadores a Uruguay buenos buenos entonces hay que jugar dependiendo y lo que tú hagas de equipo pero lo dijo ojo lo de mano a mano yo no lo venía diciendo antes cuando él le puede perder con Estados Unidos da la conferencia de prensa y yo lo estoy escuchando y él dice no lo que pasa Estados Unidos se fueron todos allá son jugadores elite todos juegan los grandes equipos en Europa entonces cuando él dice eso dije bueno para qué jugas mano a mano él me lo dijo a mí claro y yo empecé a decir no jueguen más mano a mano y el otro día va contra Uruguay y lo primero que dije a los 10 minutos dije a donde le agarre la diferencia entre yo y vos pero él era Darwin el otro era como era el chiquitito Peristri 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 ese pasó lo que pasó el lateral que es un fenómeno el lateral derecho no me acuerdo como se llama era lógico fue el que terminaba llegando por todos lados y te agarró la primera pelota Hendrik el brasileño la primera pelota que le hace ping le brinca y se mete al área la tira derecha no hubo quien cerra la pieza pero hay un güey que le empuja y también 3-0 pero yo creo que cada técnico tiene su idea pero yo creo que tienen que hacer un análisis y decir señores para jugar mano a mano porque hoy a ver Miguel a ver si si vos me podés explicar esto el 4-2-3-1 que hoy dicen que para mí era el 4-4-1-1 de antes y ahora dicen 4-2-3-1 no hay una gran diferencia contra el 4-3-3 ni el 4-3-3 contra el 4-4-3-3 si el 5 va acá y estos dos te marcan y ya pasé a 4-2-3-1 que hace muchas veces no lo hice el otro día con Rodríguez pero lo hizo con Sánchez con Chiquito Sánchez se queda con Dolly y el chiquitito lo manda atrás del 9 pero hombre a hombre a donde te agarra cualquier volante entonces yo creo que tenía que cambiar por eso me extraño que no haya cambiado y vas a la Copa América yo creo que va a pasar te dije a vos que para mí llega la semifinal ¿sigues? ¿sigues? sí, le jugué una apuesta tiene que pasar en primero ¿por qué? porque si se va el pase en segundo se usa con Argentina y no pasa primero mira no va a pasar primero parece no está tan fácil no jugó mal no jugó mal fuertes físicos le hizo partido 1-0 y Jamaica tiene 11 jugadores entre la Premier y la Champions ya escuché le metimos 3 la otra vez sí, sí, sí pero ojo pero no los trajo esa vez no los trajo y Venezuela hoy en día Venezuela está calificado al Mundial si terminara hoy ese día que ganó México a por 3 a Jamaica no venían los jugadores que juegan en Inglaterra tampoco viene no, cómo no y Venezuela si terminara hoy estaría calificado al Mundial tiene buen equipo Venezuela yo creo que también yo creo que también bueno, buen equipo a la comparación de lo que tenía antes yo te entiendo porque yo creo que México va a pasar yo creo que México va a pasar y debería de pasar en primero si quiere evitar a Argentina si no pero yo también veo contra Venezuela y contra Ecuador yo le decía no sé a quién de los muchachos que están acá atrás le decía lamentablemente siempre en ese famoso quinto partido el cruce por no ser primero Argentina Brasil solamente hubo uno que tuvo la suerte en el 2002 que tuvo Estados Unidos que fue a Virre sí, perdió muy mal y perdió 2 a 0 muy mal increíble a mí me gana Brasil por diferencia de goles porque era se supone que Brasil iba a ser 9 puntos no se iba a golear a todos en 2014 el partido con Brasil porque dijeron nos apedrearon del rancho fue un muy buen resultado no, no la prensa dijo se jugó muy bien se va a jugar muy bien si fue hicieron una canción a Ochoa ahora sacaste un buen resultado nosotros también teníamos un en el poste un disparo de Herrera y dos cabezazos que nos la sacó también el arquero o sea si ellos fueron mejor que nosotros yo os lo dije mantener un equipo sin gol y allá Brasil allá no es fácil está bien pero después fuimos a pegarle un baile a Corazia y después Corazia fue subcampeón del mundo con continuidad y cambió dos jugadores del equipo que yo jugué contra ellos por eso digo que no estamos tan lejos como a vos te pasó eso ni me pasó en Copa Confederación el que le agarré Cacá Ronaldinho Adriano Robinho y sí, sí, sí cuando lo jugaste bien eso no marcan me dieron toda la ventaja no, pero hay tantas cosas que platicar con Miguel que no nos va a dar el tiempo pero a ver la que te quería hacer que no sé si a Ricardo se la he preguntado pero ustedes con su experiencia como ex técnico de selección mexicana que saben que aunque te digan te vas a quedar dependes de resultados creo que todos lo sabemos eso es seguro sin ninguna duda con esta camada que hoy tenemos en México y arranco por ti Miguel tú hubieses dejado afuera de esta convocatoria en Copa América a Ochoa Lozano Gallardo Henry Martin yo creo que Ochoa si era muy correcto porque era el torneo para Malagón desafortunadamente Malagón se lesiona porque era el torneo donde Malagón tenía que haber hecho así para decir ya soy el portero y recordemos porque muchos están comparando a Malagón en lo que es Malagón en América a lo que Ochoa está haciendo en San Luis pero cuando comparan Ochoa tienen que compararlo con la selección Ochoa es el mejor arquero de la selección mira que teniendo 10 mil veces más condiciones campos en selección para mí el mejor ha sido Ochoa por las actuaciones que ha tenido que no quiere decir que sea el mejor que en condiciones para mí eran mucho más campos pero el mejor ha sido Ochoa por los resultados que ha tenido entonces ¿qué van a comparar? Ah esa sí la sacaba Memo Ah esa sí la sacaba Memo para eso era este torneo para Malagón para ser así después yo creo que tenía que haber llevado a Henry sí o sí que Memote está haciendo un buen torneo y que la verdad está mostrando que también levantó la mano y puede ser un tipo que pueda estar ahí entrando de cambio a ser un tipo así que vas a tirar centros pelotazos ya para el final y sabes que es un tipo que te la puede ganar por la estatura que tiene y yo creo que Chucky también lo tendrá que haber llevado porque hoy está probando Chavos que yo creo que para mí Huerta es un jugadorazo en Pumas está haciendo muy bien y cada que va a ser hecho no le va tan bien y ya lleva un torneo no tan bueno en Pumas o sea tú también Ochoa lo hubieras dejado afuera yo creo que sí Ochoa lo hubieras dejado afuera pero no afuera para parar exacto lo hubiera dejado de este torneo dejalo yo ya venía hablando de Copa de Oro quiero saber quién va a responder ya cuando ya no sé Memo sí y Memo jugó y venían los partidos amistosos y siguió jugando y dije no ya tiene que aprobar no es lo mismo jugar en tu equipo que jugar en la selección esa camiseta pesa esa camiseta pesa un cañón bueno fíjate que se la agarraron con el pibe de Chivas y no tuvo nada con Rangel nada al final se iba a mandar una del convoy la que quiere meter el pase que se la adivinan y era la única la única equivocación que había tenido en el partido porque la verdad no hizo nada mal tala no pero comiste cuatro y le echó todo la culpa ahí si hubiera estado Ochoa hubiera atajado a tres y capaz que perdías un a cero así es esto lo que dice él lo de Chucky yo digo que sí salió campeón claro y viene y Henry también Henry era el titular es increíble claro pero bueno capaz que está buscando otras cosas y para cómo todavía se el gol espérame ahí si difiero un poquito contigo y mira que diferí con una eminencia del fútbol porque está si está buscando otra cosa está llevando a Memote que es el mismo 9 más alto pero es la misma función que hace Memo Martínez y Henry son igualitos son igualitos lo vi ahí pero no me llamaba la atención como para llevarlo a la selección no no ya lo venía lo hizo muy bien en Puebla pero se lo compró a Pumas y ha tenido un torneo de bastantes pero el gol es así de ahí en el área ganando de cabeza va muy bien de arriba y el tipo las pelotas ahí en el área busca todas te lo demostró el otro día sí 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 cabezazo que saca al arquero pero va a la segunda jugada sí eso es lo que tiene lo mismo que hace Henry o sea por eso dejar afuera a Henry a mí me brinco a menos que haya hablado con Henry dicho ahorita no te voy a llevar quiero ver otra cosa a mí lo único que me dice esta convocatoria voy a ver otra cosa sería poner a este al de América a Quiñones atrás de de un 9 entonces estoy viendo otra cosa pero sigue jugando como ha venido jugando todos los partidos yo no sé por qué dejó afuera a Henry es que a mí lo único que me dice es que no fue por convencimiento fue porque le dijeron le aconsejaron no, no, no pero eso es mentira chiquis eso es mentira que te digan no te dice nadie no te dice nadie mira yo llevé a Pulido el Mundial y Pulido tenía una bronca muy fuerte con Tigres que nos estaba arreglando y nos quedé y todo el mundo decía es que si no firma no va a ir al Mundial porque lo van a amenazar con eso a mí nadie si me acerco pues digo oye a Pulido no lo podemos llevar yo convoqué a Pulido y Pulido fue al Mundial eso es mentira eso es mentira tendrías que ser muy poco valorar muy poco tu persona más que tu trabajo para que te dejes imponer a alguien y después te corran porque no hiciste lo que tú hiciste lo que tú pensabas entonces tendría que salir si mañana corran alguien y decir a ver ven yo me están corriendo si yo por tonto porque hice caso de lo que me decían nadie va a salir a decir nada de eso no te van a acercar a decirte eso no hay una persona que te acerque a decirte oye tienes eso habría que una que hoy la función la hace Duilio que es el director deportivo cuestionar al técnico si le va a ver por qué estás haciendo esto por qué estás haciendo lo otro por eso por eso yo digo que una figura de un director deportivo como el señor que va ve el trabajo está viendo cómo trabaja todos los días está viendo todo ese rollo y de repente va al partido y haz otra cosa y sabe espérate si yo te voy a trabajar con esto por qué hiciste esto explícame hay una cosa que a mí no sé escuché a 10 millones de técnicos yo para jugar o querer ganarle a algunos equipos como si mañana querés ganar a Argentina a un Brasil a un Uruguay no sé si anda muy bien Colombia que le metió 5 a no y tiene 18 muertos es un perder ah sí no lo vi no lo vi porque estaba allá le tengo que quitar la pelota no hay de otra Miguel a ver a ver dejen de inventar que el fútbol está inventado para yo ganar y competir contra esos grandes equipos le tengo que quitar la pelota porque como tiene grandes individualidades me va a pintar la cara mira te acuerdas una vez espero que te recuerdes que estabas tú en un programa y nosotros estábamos viendo nosotros éramos jugadores y en un programa te decían estabas con Manolo en la puerta y te decían de repente dijo Manolo es que hay equipos que tengo enfrente te acuerdas no yo prefiero darles la pelota porque si cuando se las quite tengo el espacio y les voy a ganar y entonces la vuelta se contestó y le dijo y por qué no me la das a mí y se le dijo el otro no no porque a ti no te la puedo porque tu equipo sabe jugar esa es la diferencia cuando un equipo sabe jugar al fútbol porque tú te pueden dar la pelota te la pueden dar pero si no sabes jugar también porque tú comentabas también en el partido el tiempo de posición y que había tenido un poco más de tiempo de posición en el primer tiempo México que Uruguay claro porque ellos decían que no estaba pasando por encima fíjate que mal jugamos que la posición va a ser nuestra y no hicimos nada exactamente entonces el equipo con la pelota no está sabiendo jugar hay que quitarles la pelota a los equipos que saben jugar para que no te no te hagan daño no te hagan daño pero cuando la tengas también hacerles daño porque nada si no tenerla tú si no les va a hacer nada porque si te la llegan a quitar en una salida te equivocas te van a vacunar entonces lo importante es quitarles la pelota y saber qué hacer con la pelota para eso hay que trabajar que el equipo cuando tenga la pelota qué hacer que se muestre un extremo que pique el otro que uno haga diagonal para que gane el espacio y el otro no te hace un cambio de frente no, no, no este equipo no tiene un cambio de frente mira que lo vi toda la Copa Oro toda la Copa Oro es otra de las cosas que le iba a preguntar porque yo no creo que él pero mucho vos fíjate que quieren intentar salir jugando por los dos lados si se pagan para salir por los dos lados de nosotros no, lo hacemos recorrido yo te decía vamos a salir por el lado de él que estaba él y Gutiérrez que eran dos parejas impresionantes con Beto y ya teníamos la salida porque la hacía él Beto bueno, teníamos al 5 por su parte de repente era Rubén después tuvimos ya más a Chessy y ahí pero acá quieren salir ya se paran por los lados entonces te aprietan y no tienes la vida claro andás sobre un lado para que el rival tenga que recorrer y hay espacios y te generan espacio y me dejan y más los cambios frente y vos hablas de eso y empiezan lo detractor y vos que ganaste siempre lo mismo no, no es que desafortunadamente te dicen es que ganaste un título sí puede ser que gané un título para mí dos porque el segundo título ya te dije el de Toluca lo ganaste tú y estabas tú ahí y nada más no estabas en la banca estabas en la tribuna y todo y lo ganaste tú el que ganó Alberto Jorge yo no lo ganó Alberto Jorge primero bolsa no lo ganó Alberto Jorge lo ganaste tú y porque además era tu equipo y lo venía haciendo bien entonces yo sigo insistiendo cómo jugaba tu equipo cómo jugaban tus equipos y además yo estoy muy molesto contigo en lo de los equipos y mira que te lo digo al aire tú siempre hablas del Atlas y el Atlas y Rafita y el Cepeda el único equipo que te hizo brillar cabrón fuimos nosotros el Atlante te hicimos brillar no Toluca un equipazo ya formado el 9C un fenómeno un monstruo pero el que te hizo brillar yo traje a Vicente Sánchez sí, sí pero el que te hizo brillar fuimos nosotros porque el único extranjero que los únicos extranjeros jugaban con nosotros eran Wilson y Rubén después los demás éramos mexicanos todos y usted no los nombra nunca y ese año siete estábamos en la selección siete 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 de nosotros estábamos en selección y este nunca habla de nosotros nunca habla de nosotros pero del Atlas el Atlas y su pinche madre su pinche madre el Atlas lo que pasa es que me confundo y no gano nada con el Atlas y no sigue ganando que a él lo empiezo a conocer en Querétaro porque cuando yo lo contrato a él o le dije a Rafa Puente Grande al papá que venga él a mí yo me voy yo al final no lo conocí yo lo conozco en en Querétaro yo estoy de acuerdo en todo eso estaba Querétaro ahí conozco a Romano bien lo que él te dice es que ellos te hicieron te dieron una copa vas a ser Mateo vas a ser Mateo el alemán que lo cargamos ahí conozco a Wilson que lo dan de baja no 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 a mí me queda claro ahí conozco a a mí me queda claro cuando llegaste al Atlas también conociste a todos los que llegaron del Atlas tú no los hiciste no los formaste los llevaste a los chavos los viste ah me gustan lo mismo que hiciste con el Atlante porque ese Atlante yo vengo del Querétaro conoces a todos los que trabajaste con el Atlante jugaste con todos los chavos del Atlante Luis Miguel Beto Cantu Mario García Chispa Suárez Félix Fernández Herrera quien más Herrera yo llegaba yo llegaba de fuera llegó Pepe Cruz llegamos los cuatro que nos incrustamos fue Pepe Cruz Gutiérrez Pepe Cruz Romano Wilson y yo que venimos de Querétaro al Atlante con él después todos los demás fueron los del Atlante entonces él no puede vender el verso del Atlas porque con el Atlas no ganó nada un carajo ganó jugaban bien como jugábamos bien nosotros y nosotros fuimos campeones y no nos chingaron una semifinal con Cruz Azul porque el equipo nos eliminó la posición de la tabla pero hicimos el gol y fue un gol mal anulado pasamos a la final otra vez y lo hubiéramos robado la final Codesal siempre lo dijo Codesal vio la jugada él era de los árbitros yo por eso estoy muy encabezado ya se te enojó un Atlantista yo se estoy muy encabezado sí me olvido porque a ver me olvido lo que pasa que el Atlas como eran jovencitos de 17 18 años y tenían dinámica nosotros también ¿cuántos tenías? ¿cuántos? 20, 21 sí y Luis Miguel todos son del 68 ahora voy a empezar a hablar ahora sí hay que hablar más del Atlante Ricardo y entiendo porque el Atlas está dando buenos argumentos está dando buenos argumentos en el minuto 5 en el minuto 6 y achicamos mal y se fue solo careca y Félix sale y lo expulsan con un hombre menos jugamos y ganamos 1-0 y luego ganamos 3-0 allá entonces este güey se te olvida nos olvidamos nosotros porque él habla de Cepeda y Beto Andrade puto hacía así y Cantute hacía así y Luis Miguel puto hacía goles como loco sí le pegaban en la cola le pegaban por ahí pero eran goles y teníamos al que había llegado el Gordo Guzmán que era la pareja impresionante pero pues atrás Gutiérrez no lo conocía a nadie Palón de la América fuimos a la selección yo Pepe Cruz Mario García el Chispa Suárez jugaba de repente ese torneo no jugó Romano Tomás Cruz estaba René Isidoro o sea dices y nosotros que somos tontos o qué ya está bien está bien que hable de nada porque me parece que otras le dio mucho a Ricardo claro no venían de hacer nada exactamente de haberlo formado en la escuela ese que no venían de hacer nada con Bielsa por eso pues no existía con nosotros si hubiéramos ido la robábamos fuimos a la Copa Libertadores pero no existía nosotros la Copa Libertadores ¿cómo creías que la jugaron si no existía? bueno bueno con nosotros existía la Copa Libertadores pero México no iba a la Copa Libertadores a lo que yo digo es que él agarra un Atlas que no venía de hacer nada cinco años de no hacer nada de no hacer nada pues nadie lo dice pero yo sí lo voy a decir si estás dolido Miguel si estás dolido porque no habla de nosotros este cabrón porque este lo queremos todos nosotros lo queremos como lo quieren los chavos del Atlas claro y a nosotros nunca nos da un pedazo de bola nada bueno esos cinco años de Atlas de no hacer nada lo agarra Ricardo lo trabaja Ricardo con su idea no con la de Bielsa con su idea con los jóvenes que Bielsa algunos no quiso y otros sí estaban en ese equipo y el equipo hizo así pero no lo hizo Bielsa lo hizo el señor y entonces se habla de ese Atlas que jugaba muy bonito bueno comparen el Atlas que jugaba muy bonito y comparen el Atlante que jugaba bonito eran dos equipos muy buenos que jugaban muy bien al fútbol uno fue campeón y el otro no perdían penales es pedo de él ¿no se puede hacer eso en la selección? claro que se puede que jugar así claro que se puede hay que trabajarlo y el poco tiempo que te dan trabajar más trabajar más claro que hoy el futbolista está acostumbrado a trabajar poco una hora y media dos horas hora y media pero es un problema eso nosotros antes trabajamos tres horas yo los mataba llegó con los pelos así yo no sé si había enojado con su mujer porque venía y bueno empezamos a entrar nosotros también pendejos porque no hacíamos bien las cosas y este otra hoy eran las 5 de la tarde empezamos a entrenar a las 12 del día y eran las 5 de la tarde se quedó dormido entonces se quedó dormido y me vale voy a hacer que prendan las luces y al día siguiente jugábamos y si mañana tenemos a Jelic de aquí a dormir y regresar a la cancha para trabajar un poquito y luego jugar se joden así nos traía y entonces no existía la mamá del GPS y los tiempos y nos entrenábamos y entrenábamos y entrenábamos y más y venía así y dale que te salgan bien las cosas y si no le venía la tuteada bueno pero ok no no pero 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 aprendíamos no no aprendimos claro por eso aprendimos por eso es lo que dice o sea no que estaba mal sino que el tipo trabajaba para que hiciéramos las cosas bien para que nosotros funcionáramos ya lo que va es que hoy es rápido hoy a lo que yo voy es que antes no medíamos el tiempo hoy por inmediato te dice no te hace te está haciendo te está haciendo o sea no pero es que si se lesiona y que lee esto y que ya pues es que tú hiciste y dice bueno o sea pero lo más importante es que el jugador sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha y después se lesiona pues se lesiona pero habrá otro que lo tenga que saber y que lo va a entender y no importa cómo se llame va a jugar y va a jugar todos a lo mismo hoy en día los entrenamientos exagerados ya 12 horas y media ya eres un entrenador que trabajas un montón no esto ya se pasó ya trabaja muchísimo y agregar que el jugador está con no sabe ni contra quién va a jugar yo en Tigres hago el video paso el video del partido que vamos a enfrentar y lo que pasamos nuestro video del partido que hicimos les pago los errores ahí les ponen de repente unas cosas buenas si le das palo te reclaman todos no tienes que mediar entonces pasas el video terminamos el video yo está en la sala de video en el vestidor y sales y está la entrada al vestidor y sigues caminando das la vueltita y sales a la puerta y sales a la cancha y ahora todos se meten en el vestidor un día se me ocurrió asomarme te juro todos entonces yo un día salimos a la cancha y los juntos le digo les voy a hacer una pregunta la verdad nada más para saber porque nada más para saber te quiero reiterar o sea nosotros nos metemos al video yo lo cito a las 10 de la mañana para el video empezar a las 10 y media lo que se cambian y todo eso todos llegan 10, 28, 10, 27 te digo caminas de aquí ya no está él para pasar a la sala de video del vestido 10, 27 10, 28 y nos duramos 30 minutos 35 minutos en el video que les pudieron haber puesto que pudo haber pasado o que pudo haber hecho en 35 minutos para que todos vayan al vestidor a agarrar sus teléfonos y ver no ni siquiera es porque un mensaje de la familia no 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 meterse a las redes sociales a Instagram en eso están los jugadores hoy desafortunadamente están y la verdad es que todos hemos entrado en esa dinámica de ver las redes sociales estar viendo qué pasa porque así ha sido la dinámica hoy en el mundo pero a lo que vamos de ejemplo es que el jugador de anterior no estaba distraído con eso no y fíjate que hoy muchos lo deben de hacer yo lo como tenía la informática al medio tiempo de un partido revisan no 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 pero hoy le das 10, 15 minutos yo no los dejo hoy le das 10, 15 minutos contra quién va a jugar fíjate la característica se aburra yo vi que algunos jugadores pues ni lo vieron no no nosotros en América hicimos nos diseñaron un un app donde les mandabas al app al poner su app en el teléfono les mandaban los cálidos véanlos pero ahí te salía quien lo veía el 80% no lo veía entonces yo oye qué te cuesta estás metido en el teléfono todo el tiempo agarrar y ver algo bueno yo voy a contar un adentro también yo él habla que en México no hay mucho oficio y tiene razón porque hay veces que el técnico de la primera agarra y no hay ni siquiera saben perfiles no saben parar la pelota y todo eso tiene que trabajar en fuerzas básicas por eso forman al jugador y aquí en México no terminamos de formarlos bueno yo no tenía oficio yo era delantero el señor no me hace lateral porque yo jugaba por fuera como extremo a veces en Santos jugaba de nueve a yard con el choque o con Hugo de León y era todos atrás y tiene el balonazo y correteamos todas las pelotas pero pues yo jugaba normalmente por fuera entonces él me dice bueno está bien tú juegas acá ahora voy a hacer el nivel 5 vas a jugar aquí y di vuelta y vas a venir te voy a hacer lateral yo pues sí yo vine a jugar en primera edición yo que pues dices que sí el primer partido Querétaro América me agarró el Negro Santos hijo me pasó la pelota hasta por abajo de la lengua yo creo no la vi yo sí lo corretí todo el partido lo jodí todo el partido pero güey bueno hizo un gol él y metió el pase para el segundo 2-0 nos ganó y yo puta entro al vestido y lo veo venir y yo ahí se viene la puteada ya nada más lo veía de reojo pinche tronco vas a aprender vas a aprender y me enseñó a hacer defensa y empecé a aprender a marcar ¿qué hacía yo? terminaban nuestros partidos y yo me iba a la Azteca a ver los partidos yo salía de nuestros juegos partidos del Atlante y de repente jugaba América o al Necaxa yo me iba a la Azteca o al día siguiente a la Azteca a ver un partido analizar a quién iba a enfrentar algún día me toca enfrentar tengo que ver para ver cómo lo voy a parar porque yo tengo que aprender bajaba el cuello por la gravedad que alguna vez se no entiende no marqué ser guido los perfiles empezó a conocer lo que es para un oficio la línea la línea la banda entonces no marcás derecho marcás de adentro y lo sacás para afuera además rápido les daba chance de echarle la pelota y los alcanzaban muchas cosas que por ejemplo estaba Damian Álvarez el de Tigre estábamos con Jaguare estaba el Cata si todos hablan del Cata lo digo un jugador sí pero no tiene marca y esa semana mirá que vas a enfrentarte a un derecho marcado de adentro para que vaya para afuera y a ver cómo tira centro marcar minuto del segundo tiempo íbamos uno a uno 40 41 minutos lo encara para adentro este quedó para afuera le pega así como le pegó pegaba él la clavaca pero ahí te dio a uno no tiene que matar al jugador no hay otra palabra dice no vos sos muy duro no no si le dije primero el que te echan esa voz mira sabes que me dijo algún día Baños pues yo les decía aprendí a ver ojo pueden hacer esto esto palón parado hacen esta jugada y viene se las escribía todas todas no 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 en nuestra época chica bueno te las escribes todas y venía guay unos hacían golos o sea no jodas pero se las dije un día llegó Baños ya no se las digas es que lo que dices pasa pero cómo no me digas esa mamada pues si lo trabajas para que no pase o sea pero después te caes en la que si es cierto porque lo cada que dice yo algo o decía yo no este jugador la verdad no es hay que comérnoslo porque el partido se gana por aquí y de repente salió el mejor jugador del partido y yo decía güey cómo en qué momento en qué momento pasó que el jugador de repente deja de hacer cosas y entonces es por eso que hoy el jugador tiene que trabajar más si queremos crecer en el fútbol mexicano tenemos que trabajar más o sea yo entiendo si nosotros vamos a Argentina a ver los partidos yo les decía a los jugadores de ahora de Tejona perdimos un partido con Necaxa íbamos ganando en el minuto 87 1-0 ese partido tenía que haber ido 10-0 1-0 bueno en 5 minutos nos dieron la vuelta de azul y salimos y yo entro en el vestidor y todos no estamos en Argentina y mira no me lo bajaron porque ahí tenemos argentinos no salimos del estadio aquí nos quedamos a las 3 de la mañana nos ha quieren matar allá afuera nuestros carros están apedrados todo ustedes no entienden que el fútbol no es hoy en día todo pasa y por eso el argentino es ganador yo siempre pongo de ejemplo yo siempre pongo el argentino y a los americanos porque salen a conquistar son conquistadores ellos salen como los mejores los argentinos del fútbol siempre salen agrandados pero les da para que les alcanza porque van con esa actitud entonces hay que salir así el médico hay que salir ya no creernoslas porque a los equipos grandes les jugamos bien y con los chicos ya no te alcanza hoy en día te descuidas te hacen un gol ya después no te alcanza para dar la vuelta hablando de esas decisiones Miguel en el mundial 2014 contra Holanda que lo teníamos en un puño a ver todos pensábamos ya está avanzamos ¿no? ¿te arrepientes de algo en ese partido de las modificaciones o de algo? mira tuvimos 3 oportunidades muy claras que aquí no de hecho el primer tiempo fue muy bueno el chícharo está solo en el medio y se la tira y se la tira pasada si se la tira al centro ahí el chícharo estaba solo en el medio de la cancha para hacer el 2-0 y se acaba el partido hay otra que aquí no desborda en lugar de desbordar le meto una pelota filtrada el chícharo se metía caminando con la pelota solo y hay otra pelota que viene un tiro a esquina y yo siempre en los trabajos el rebote el rebote no tiene que estar volteando al área tiene que estar volteando a ver el rebote porque en el área no nos van a ayudar viendo o sea si hay un güey que le ganó el cabezazo a él por más que estés viendo no lo vas a ayudar habla marquen y tú dedícate al de acá afuera viene el rebote aquí no pensó que la pelota iba a pasar se va con la pelota pensando y el delantero la baja y Sniper te agarra y la mete en un ángulo y nos hacen el 1-1 y yo creo que ahí perdimos el partido porque ellos no tenían por dónde si esa pelota la sacamos el partido lo ganamos tranquilo y la otra que yo pensé yo pienso muy claro yo perdí al gallito en el partido con Croacia y meto a Salcido que Salcido lo hizo muy bien 70 minutos se cansa y se termina cansando Salcido normal es un tipo que yo llevo al final pero el gallito me apretaba a todos el gallito Vázquez me apretaba a todos como un loco y apretaba y mordía y yo lo amonestan con Croacia su segunda amarilla y lo perdemos para ese partido y Giovanni si te pidió el cambio o tú lo sacaste la situación de la calentura el Chicharo había entrado muy bien en los anteriores partidos yo digo bueno voy a apostar al Chicharo que anda muy bien Giovanni ya lo veía yo ahogado el calor estaba impresionante ya lo veía yo muy mal como estás en el corte al agua ya me veían todos así bueno creo que es un buen revulsivo el Chicharo lo había entendido que entraba como revulsivo y no entró mal el Chicharo si las pelotas de aquí no son buenos centros ese partido lo hubiéramos ganado y después en lugar de apretar como lo estábamos haciendo nos fuimos tirando para atrás y ya es que pero no por decisión tuya del jugador seguramente pues el cansancio el sol el agobio y los pelotazos porque ellos nos jugaron pero no nos salían jugando en lugar de ser desde el área o desde un tercio de cancha llegar a un tercio de cancha nuestra y eran de media de cancha entonces ya llegaban a nuestra área ya estaban en los linderos del área ya cualquier cabezazo rechazo nuestro ya estaban ahí a un tercio de cancha nuestra entonces yo creo que eso fue lo que nos pasó realmente dejamos de hacer no tuvimos la capacidad más allá del no penal si fue penal si fue o no se fue si lo marcaba bien y si no lo marcaba también hubiera sido bien y hubiera sido igual nos hubiéramos ido a la larga no sé qué hubiera pasado tampoco es que el penal no fue el penal y pasábamos ya nos hubiéramos ido a la larga entonces veía mejor al equipo que ellos pero bueno al final de cuentas digo es parte de lo que dejamos de hacer nosotros si no hubiera pasado lo que pasó ¿había continuidad? ¿de qué? de seguir si yo estaba firme yo estaba firme yo me a mí me cortan yo no 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 a mí no más allá de Copa Confederación el Mundial no yo creo que si Miguel estaba firme por eso estaba preguntando si había continuidad o sea yo termino el Mundial de Brasil y me dan la posibilidad porque yo para el Mundial de Brasil dirijo una fecha nada más una fecha FIFA sí la de voy a Nueva Zelanda pero voy con el América sí sí es cierto de América León y de hecho estaba el topo el negro Medina y después tengo que ir a hablar con ellos porque todos estaban sentidos guardados no no se exhibiste no no se exhibí yo pensando que ustedes cada que venían a México les pasa lo de los que vienen los equipos que vienen en el segundo tiempo el equipo del Chepo hacía así ustedes se venían para abajo en el estadio Azteca jugaban muy bien en los primeros tiempos y en los segundo tiempo porque ahora ya les afectaba a ellos yo los hago venir Jack Black voy a jugar un partido que me estoy jugando la vida y luego tengo que volver 35 horas para Nueva Zelanda con otro Jack Black no dije me llevo a la América que saben lo que quiero lo que trabajo y vamos a ganar y ganamos 9-2 sí y después les dije para mí ustedes son más importantes son la base de la selección si lo entienden así bienvenidos ¿dónde sacaste 9 jugadores de la América? 10 10 de la América es que llegó al topo llegó al negro pero no estaba el exajero había buenos jugadores no me acuerdo sí estaba la Jun Pablo Aguilar Massa el Massa estaba Moisés estaba el Joby estaba Molina estaba el Negrito Medina estaba el topo ¿no? el Jiménez estaba el topo ¿no? el topo no todo estuvo relacionado no me acuerdo si fue el topo en esa en esa miniaturía estaba este el Cuit Mendoza también me lo llevé me llevé 10 jugadores de la América 4 de León que eran el Chapito Montes Gullit Edwin Hernández el Gullit y este Rafa Márquez y a Oribe me llevé de Santos me llevo a Oribe y a Escobosa ya no me acordaba de eso sí 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 me llevo ¿por qué no seguiste con eso? porque estaban los europeos no voy a dejar afuera guardado no anduvo muy bien el chichero andaba bien en ese momento los extranjeros andaba bien yo a los 20 años dije este es Memo estaba Memo estaba en Francia todos los dejaba y pues voy a una fecha FIFA la de marzo y de ahí hago la selección para para el mundial a lo mejor el mundial tengo las fechas FIFA que ahí convenzo a Abel a que regrese voy a la primera fecha FIFA a Holanda de Holanda nos ganan y le metemos tres allá en Holanda él hace dos golazos y como no lo convencían hasta y ahí después voy a la copa de oro la gano y me echan por lo que pasó no bueno pero todo empieza en Copa América ¿no? no o sea me refiero con las críticas de Cristian y después en la copa oro pero Cristian me criticó siempre mira yo no soy expuesto a que no me critiquen mi trabajo está súper criticable y a unos les puede gustar como trabajo y a otros no yo lo que yo soy pedido de respeto fue a mi familia porque se metía con mi hija y ahí fue donde me calenté y le dije de todo después de los demás me han criticado todos que si yo soy criticable soy figura pública como que no ahí no me critiquen claro que sí no pasa nada ¿tienes alguna pregunta? no 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 me falta una a ver qué me dice ¿qué pensarías? ya te saco de la selección que ya sé eso me sorprendió ¿eh? viste que yo decía que en algún momento me tienen que demostrar que los que están afuera son mejores que los que están acá empezando perfecto lo que dijiste porque lo hizo Bilagro hizo la selección fantasma que le llamábamos porque se fue a jugar a Bolivia la eliminatoria entonces dijo ah sí me voy un mes a Bolivia y se fue con una selección fantasma porque imagínate que lo de River no le daban los jugadores un mes lo de Boca tampoco sí sí y mirá yo no sabía de eso claro tenías razón cuando vienen acá se cansan no saco ninguna ventaja claro acordate que Vora sí que muchos no saben lo llevó a todas las calles hacer la pretemporada muchos ni lo saben eso pero para terminar y ir muy bien lo de la selección te felicito mirá eso no lo sabía una cosa que aprendí mirá no me acordaba que el con Nueva Senada jugó con puramente de acá los jugadores pero que yo muchas veces venía haciendo este comentario y ahora con él me lo afirman que entonces mirá Nueve Adoga ¿no? Nueve Adoga y no estaban los europeos ¿no? sí la ¿cómo se llama? la la primera la tenía la palabra los equipos como los rayos como es la expansión la expansión la expansión ¿no sería bueno ahí los jóvenes? claro que sí claro que sí ahí sería un mellero de jóvenes donde estaría como si fuera yo viendo ya en competencia lo que yo te decía antes el preliminar de la reserva ahí sí yo pondría la regla de jugar con jóvenes sí con puro jóvenes o sea es decir tienes hasta los 24 años jugar con todos los que tú quieras para abajo y tienes 3 o 4 peor extemporáneos yo lo bajaría un año 23 años si quieres por ejemplo hoy en lugar de ser sub 18 sub 20 que era hoy sub 23 bueno la pones en expansión sub 23 23 años 23 y les das 5 o 4 cartas de mayores o de extranjeros extranjeros o mayores quieres 4 mayores mexicanos o 4 extranjeros tú decides pero 4 que te digas como lo que siempre hablaste que nos decías la columna vertebral en un corte donde pesan pero hoy no hay ascenso entonces lo podrías hacer muy fácil con mayor facilidad claro si no estás peleando en el ascenso por lo menos y de ahí entonces si tienes un jugador y ves que lo vendes que empiezas ya lo traes lo puedes vender es increíble me parece que no hay mucho de estos no hay plantación no hay dirigentes de fútbol me parece son muy buenos en sus empresas administrativos administradores pero le falta de fútbol alguna otra tu mejor once ¿no? ¿qué me decías Alfredo? dime lo dime lo si puedes pasar a la pizarra yo no podría poner ahí mi mejor once la verdad he tenido la suerte de dirigir muy buenos jugadores muy buenos pues pon al suplente también muy buenos no que me decían que si pasa Miguel a la pizarra y pone su mejor once que ha dirigido yo tengo tres porteros cuatro hasta aquí Miguel ponlo yo tengo a Marchesin tengo a Nahuel tengo a Memo Ochoa tengo a Moe Muñoz y tengo a Vilar Vilar o sea me tocó dirigir por eso pero pero sí 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 lo sé pero son de las dificultades que quiere un técnico dicen no bueno si tuviera yo 27 jugadores son buenas dificultades pero si me ha tocado dirigir más de 50 muy buenos jugadores yo tuve al Guille Franco en su mejor momento que después lo lleva el señor a la selección en su mejor momento pero tuve a Chucho Benítez ni partido ni uno se vino lesionado de España y yo tuve a Chucho Benítez conmigo fue tres veces campeón goleado el Chucho Benítez y después dices ay esos no me tocó Raúl Jiménez en su mejor momento Raúl hizo las cosas muy bien me tocó Guiñac pero por qué no hay extremos vos fíjate te escuché de todo son nueve diez no hay extremos no no sí hoy bueno bueno dependiendo también como juegues es por las convocatorias por la visoría que se hacen que no no encontramos yo creo que una visoría a vos no te llaman a vos te dejan afuera te dejan en tu casa porque vos a chiquitos como que los chiquitos no nada más que no se acuerdan que los más chiquitos han sido los mejores jugadores del mundo pero no hay eficacia no no joda yo a lo que voy tú como tú alguna vez lo dijiste desaparecieron los extremos entonces dejaron de quiero que trabajar desde abajo en los extremos porque se trabajaba mucho como tú lo dijiste alguna vez solamente una vez te ha fallado el único lugar donde hay mano a mano sin hacer nada es en el extremo contra el lateral y te vas que un día te pusieron a marcar que pusieron de libero contra Zamora a Paco Ramírez y no me acuerdo quién era me cagó ya le puse un libero atrás pero bueno al final de cuentas creo que dar un once me lo han pedido muchas veces y de repente les digo hijo ya cuando termino digo me faltó este pero a quién sacaba tuve a Rubén Sabuesa tuve a Guardado nos acaban de traer la pizarra y queremos usarle un poco o el once de México aquí en Ponderigas tú prefieres hay campeones del mundo ahí en la pizarra y cuando les toca dirigir no le ganen ni al Zacachispas aquí a Ricardo para ganarle a Ricardo acá no no pero en la pizarra en la pizarra yo voy me hice así me formé porque estaba en Huastepé y viendo que los técnicos y lo vuelvo a repetir y aprendan de esto yo venía salí de Banfield pasé a San Lorenzo selección con Menotti pasé al Atlanti fui a Huastepé fijate todo esto y jugaba un 4-3-3 y querés que yo salga del descenso al Huastepé con el 4-3-3 aquí le gano no le puedo ganar a nadie entonces ahí aprendí y dije trabajabas en las tardes con ese equipo te acuerdas en los 7 y trabajabas con otro equipo claro yo no voy a jugar así y empecé a inventar viendo a Rigozaki en Milan de esos 82 83 yo le pregunté a Layun Layun tú fuiste Italia el primer jugador mexicano en Italia ¿qué se habla de Rigozaki en Italia? ¿de quién? de Rigozaki ¿quién es Rigozaki? me dijo yo decía no uy ¿cómo no vas a decir que Rigozaki es el técnico más exitoso de Italia y uno de los del mundo hoy pero en ese momento no había pero aquí no se dan cuenta no capaz hoy a Cheloti vos te diste cuenta seguro por lo que te voy a decir vos fijate que acá no se dan cuenta yo cuando fui a Argentina después del 2006 del Mundial dije que estaban atrasados porque jugaban 4-3-1-2 el mundo ya no jugaba así entonces vuelve el 4-3-3 que nadie jugaba 4-3-3 hoy vuelve el mundo vas a jugar 4-3-1-2 y te lo vas a Angelotti con Berligan ese Rodrigo y Vinicius ni lo ven ni saben estamos hablando en japonés chino o somos marcianos lo que pasa es que ¿sabes qué pasa Ricardo? que muchas veces que la televisión ponen su parado como ellos quieren ponen el parado como ellos quieren no se dan cuenta de eso a ver espérate pero tú dices hoy el Madrid no juega con un 9 no juega con un 9 que de repente aparece entonces a ver yo me venía mucho con tu hijo Osvaldo Osvaldo siempre dice 1-4-2-2-1 y digo espera a ver es que en el fútbol no lo nombramos porque es el único lugar en la cancha que no puedes poner 2 o sea en la defensa puedes jugar con 3 con 2 con 5 con 1 con 7 como tú quieras pero en la portería vamos a jugar con 1 por eso no se dice y él siempre dice no es que el portero no lo toma en cuenta claro que lo toma en cuenta si es el más valioso del equipo 1-4-3-3 si ahí no puedo poner 2-3-4 no ahí juego con 1 siempre y digo y más allá de la pizarra yo digo hay gente que en la pizarra tú cuando antes nos tocaba ir a verlo en los desayunos y platicar con Ricardo tú te vas si te sientes a comer lo adoras pero es un monólogo y así era con las bolsitas con los palillos con los palillos el salero mira que aprendí a jugar al truco viéndolos por eso también aprendí al fútbol también viendo todas las bolsitas y palillos como los movía pero pues te tocas en el fútbol que hay mucha gente que es que cuatro ya pones a este y dices sí yo por ejemplo en Tecos cuando llegué tenía a este al negrito al negro no sabía de Chivas que era un relajo Sandoval al negro Sandoval entonces también lo tuviste yo decía tú en la pizarra pones 4-4-2 y yo pongo al negro Sandoval aquí de extremo derecho en la pizarra lo pones ahí y le dices marca acá lo mueves con el dedo y ahí se queda yo cuando volteaba al negro Sandoval andaba acá andaba acá andaba allá y te quitaba gente y le tienes que estar gritando siempre dijo Alfio el problema está que usted pone en los jugadores pero cuando se mueve la pelota se mueve las fichitas no se mueven ahí en la pizarra mucho ahí puede ser campeón del mundo la bronca es cuando la pelota rueda se mueven las fichas claro pero hay veces que ojo no tiene que la fichita pero si te da una referencia pero si te da la referencia yo aprendí ahora hay jugadores porque el hijo de Sandoval bueno yo llegué a la América y al primero que le dije vení San Huesa o sos 8 o sos 10 es decir si jugás por acá después no te vayas a dar la mano con arroyo porque si perdemos la pelota acá dejaste un callejón yo no veo que por acá en los grandes equipos cuando hablan este hasta allá no 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 hay un orden una disciplina yo creo que se perdiga un poco eso pero se pierde porque me parece que los técnicos empiezan a hacer light y es el preparador físico hoy pasó a dar con este GPS no 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 20 minutos no o los españoles nos trajeron los famosos que eran los espacios reducidos él hizo espacios reducidos conmigo toda la vida el córner golo los mataba yo con el ah no rondos pero yo después de eso venía todavía el trabajo de línea que me interesa las dos horas y a ver cuánto trabaja un taxista 8 o 10 horas cuánto trabaja uno que va a la fábrica ah no eso hay que cuidarlo porque después pero no después tiene que bajar la dosificación del trabajo el jueves el viernes y entender y entender el jugador que también está el entrenamiento invisible claro descansar porque si tú haces un buen trabajo y sabes que tu trabajo estuvo pesado vas y te tiras yo siempre les digo ustedes creen que sentados uno está descansando no descansas tu columna está cargando la única forma de descansar es acostado yo no les digo que se duerman acuéstense a ver la tele pero acuéstense dos horas una hora y media y es la única forma de descansar y ahí viene alimentense bien descansen y después van a tener más horas si un día tiene 24 horas de que sales de tu casa que regresas 4 horas te quedan 20 horas 8 para dormir te quedan 12 horas para meterle 2 horas de descanso te quedan 6 horas para hacer lo que quieras lo que quieras 6 horas te vas a aburrir no lo entienden no está difícil está difícil pues hoy en día está difícil Miguel muchísimas gracias que gusto verte otra vez igualmente la familia todo bien gracias esto es muy bien gracias Miguel por venir yo volví 50 años casado yo justo voy a volver 38 el 16 de julio 38 años he casado y era jovencito ahí en Querétaro y recién empezaba el pica piedra y ya vamos a hablar más del Atlanta uy si si no me matan por lo menos que nos ponga ahí un poquito el Atlanta juega muy bien pero el Atlanta también yo le reclamo en nombre de todos gracias Chiqui gracias a todos muchas gracias gracias a todos gracias por vernos como siempre les digo las preguntas que quieran algo que quede en el tintero ahí me dicen fuerte abrazo para todos chau chau Música 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 Gracias por ver el video.